SER PODCAST En la Catena SER El Larguero Con Manu Carreño Once y media de la noche, las diez y media en Canarias Donde acaba de terminar el primer asalto del partido de la eliminatoria de playoffs De ascenso a primera entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas ¿Con qué marcador Manok Dasbani? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Manu Ha sido un espectáculo visual tremendo y un partido de fútbol que no ha defraudado Al menos a los seguidores del club deportivo Tenerife Que ha ganado, se apunta, se adjudica el primer episodio del cruce decisivo El cuadro blanquiazul, el cuadro de Luis Miguel Ramis Gol de José León Que ha servido para poner en valor que el Tenerife ha llevado el partido a su terreno Ha sido muy eficaz Desde luego que ha hecho de la defensa un arte Ha llevado al límite sus virtudes Porque sabía que Las Palmas iba a venir a gobernar la contienda Y al final, de momento, el plan de Ramis sigue adelante El plan de Ramis ha salido según quería Justamente ahora está diciendo en la sala de prensa El técnico de los locales Que está el primer objetivo conseguido Se van con ventaja Gran Canaria Y falta por ver, finalmente, si se consigue El ansiado pase a la final por el ascenso Pero de momento, felicidad en blanco y azul Casi nada lo que queda por jugarse el sábado A las 9 de la noche en Las Palmas La verdad que este 1-0 rompe esa mala racha Con la que había terminado la Liga del Tenerife Que hacía que la dinámica fuese bastante negativa Pero hoy hemos visto a otro Tenerife Que ha sabido crearle ocasiones al equipo de García Pimienta Que ha jugado, como viene haciendo en el final de temporada De manera espectacular Y además con una racha de resultados De 11 partidos sin conocer la derrota Que hoy se ha visto truncada Pero por las caras que he visto al final del partido Y por las declaraciones Veo bastante convencidos A los de la Unión Deportiva De remontar en el partido de vuelta Francis Mata en el estadio, muy buenas Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas Pues sí, la verdad que ha empezado el partido ya Porque los futbolistas de la Unión Deportiva de Las Palmas Que están abandonando ahora mismo el terreno de Rodríguez López Dirección al aeropuerto Pues se han dirigido a la afición amarilla Que no han parado de alentar Que sí se puede Y la verdad que ha sido un espectáculo Ver a esos 800 aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas Con los futbolistas del equipo amarillo Fue la mejor versión hoy de la Unión Deportiva de Las Palmas Después de la magnífica racha Que hizo que el equipo se colocara en ese playoff de ascenso A primera división Y como decía Jonathan Viera No sé por qué hay tanta fiesta aquí en el Rodríguez López Lo comentaba hace unos instantes Yo veo mucha fiesta aquí Yo hoy veo mucha fiesta Y me parece bien Pero los esperamos ahí el sábado en Gran Canaria Con nuestra gente Va a ser un partido totalmente diferente Así que 90 minutos ahí ya te digo Son muy largos Los esperamos el sábado en casa Pues tiene que cambiar Tiene que cambiar Manu La Unión Deportiva de Las Palmas No puede dar la versión que dio hoy Pero está claro Que 32.000 aficionados Que se van a acudir al recinto Que se agotaron las entradas El pasado lunes El primer día puesto a la venta La verdad que hay mucha hambre Y muchas ganas Pero hoy ha sido una decisión Por supuesto Bueno, te da miedo Lo que ha subido Diana también A manojo no Porque 90 minutos Se van a hacer muy largos Dice allí en la vuelta Va a ser un mensaje Muy estimulante Va a ser un mensaje Que seguramente Se van a grabar a fuego Los futbolistas del Club Deportivo de la Alife Estamos hablando del gran ogro Por decirlo así Del futbolista bandera De la Unión Deportiva de Las Palmas Ha sido un mensaje muy canchero Muy suyo Y veremos qué ocurre Pero desde luego Que el plan de Ramis ha salido Que el Tenerife está donde quería Llegaba, lo decíamos anoche Muy tocado a esta eliminatoria Tres derrotas consecutivas Solo un triunfo De los últimos siete intentos En el Rodríguez López Y hoy ha emergido La mejor versión del Tenerife Solo había ganado Uno de los últimos siete en casa En casa Y tres derrotas consecutivas Para cerrar la liga En las jornadas 40, 41 y 42 ¿Crees que pasa el Tenerife, Manoj? Estoy convencido De que pasa el Tenerife, Manoj Francis, ¿crees que pasa La Unión Deportiva? Va a pasar la Unión Deportiva A Las Palmas Pero con total seguridad Eso te lo firmo ahora mismo Yo no digo nada Que en breve tengo que ir A Lanzarote de vacaciones Y no quiero líos Un abrazo a los dos Hasta luego Un abrazo, Manoj Hasta luego Adiós, Manoj Adiós, Francis Suerte a los dos El sábado Nueve de la noche Vaya partido Madre de mi vida Recuerdo que un empate En la eliminatoria Es decir, un 1-0 En el partido de vuelta Llevaría al partido A la prórroga De persistir El 1-0 No habría penaltis Y ese empate Le valdría a la Unión Deportiva Que ha quedado por encima Ha quedado por encima Del Tenerife En cuarta posición Así que cuidado Ese dato Igual que en la otra eliminatoria Que empieza mañana Girona e Ibar Dos empates Le valen a la de Ibar Por haber quedado por encima Del Girona No habría penaltis En el segundo partido Bueno, eso en cuanto Al playoff De ascenso a primera Queda una plaza Para ver quién acompaña Al Valladolid Y al Almería En un ratito vamos a hablar Con el entrenador Del equipo andaluz Con Rubi Que ha conseguido ascender Al equipo a primera división De nuevo Pero además del playoff De ascenso a primera Enseguida nos piden Paso Manoj Y Francis Si tenemos algún protagonista Por allí Que están todavía En la rueda de prensa Y en zona mixta Además digo La selección española Está en Sevilla Para jugar el jueves En el Benito Villamarín Contra Portugal El primero de los cuatro partidos De la UEFA Nation League Empieza nueva edición De esa competición Primero será en Sevilla Contra Portugal Luego en Chequia Contra la República Checa En Suiza Contra los Suizos Y en Málaga De nuevo Contra la República Checa Cuatro partidos Donde no va a estar Thiago Alcántara Que ha abandonado La concentración Después de molestias musculares Que se produjo En el partido de la final De la Champions en París No tenía pinta De que incluso pudiese jugar Jugó Aguantó el partido casi entero Pero ha tenido que abandonar La concentración Así que no está Thiago Que no va a ser sustituido Por ningún otro futbolista También más de selecciones En el día de hoy Se ha jugado La finalísima Ese nuevo torneo Como el calendario está Con muchas fechas libres Pues a alguien se le ocurrió Y ha dicho Mira Aquí que hay un puñetero día libre Vamos a poner otro partido ¿Qué se han inventado? Que juegue el campeón De la Eurocopa Italia Contra el campeón De la Copa América Argentina ¿Qué ha pasado? Que a Argentina Le ha pasado por encima 0-3 Ha marcado Lautaro Martínez Ángel Di María Y Dybala 0-3 para Argentina En la primera edición No sé si la última De la finalísima Con dos S Y con un gesto así como italiano No sé si lo estáis viendo Pero se hace así como la finalísima Con dos S En el partido de repesca Para el Mundial Se ha jugado El Escocia 1 Ucrania 3 Así narraban Los goles de Ucrania Primer partido que jugaba La selección ucraniana Desde que empezó la guerra Y así han aplaudido La victoria final Recordamos que hay solo Una plaza pendiente Para el Mundial de Qatar Que saldrá del ganador Del Ucrania Que ha jugado hoy Ganando a Escocia En Handen Park Contra Gales Les espera el domingo La Gales de Gareth Bale Para ver quién de ese partido Va al Mundial de Qatar O Ucrania O Gales Hoy ha jugado Gales Partido de la UEFA Nation League Contra Polonia Ha ganado Polonia 2-1 A la Gales En la que hoy no ha estado Gareth Bale Evidentemente Gales Sabe que hoy no iba a estar Con Gareth Bale Y evidentemente Gareth Bale Sabe dónde tiene que estar Tiene que estar en el partido En el que se juega el Mundial Hoy no era lo importante Lo importante era Estar el domingo En Cardiff Contra Ucrania En ese partido Será decisivo Del Real Madrid Del Real Madrid Se han despedido Isco y Gareth Bale Precisamente Con sendas cartas Y el Madrid les ha respondido Diciendo que Han valorado su trayectoria En el conjunto blanco Así que Que les vaya bien a los dos Ya lejos del Real Madrid Han tenido años De muchísima gloria Y éxito Pero es verdad Que han terminado saliendo Un poco de puntillas Y casi en silencio Del Real Madrid Pero eso no evita Y no quita La excelente trayectoria Que han tenido los dos Sobre todo en los primeros años El Galés El Valencia reconoce Lo que antes nos contaba Frank Guaita Negociaciones con Gattuso A todo esto Bordalás Sin saber muy bien Si va a entrenar o no Pero mientras tanto Hablan con Gattuso Y además lo reconocen O sea que no es que se escondan No es que oculten La información de Anoche de Frank Guaita No, es que lo reconocen Guaita Que tienes razón Que estamos hablando con Gattuso Bordalás tú tranquilo Que no pasa nada Y en Roland Garros Ayer ganó Rafa Nadal A Djokovic Era la 1 y 20 Cuando eso ocurría Y lo contábamos aquí en el larguero Y hoy Están jugándose Los otros partidos De cuartos de final Así que antes de ir A la concentración De la selección española Vamos a París Nos está esperando El tío de Rafa Nadal Tony Nadal Para ver qué le pareció Lo de anoche Y qué espera De la semifinal Contra Sverev Del viernes a las 3 Pero hoy se ha jugado Ya un partido de cuartos El que enfrentaba Marin Silić Contra Rublev ¿Quién ha ganado En ese primer partido De cuartos de hoy? Hola Pedro Fuyana En París Hola Manu ¿Qué tal? Muy buenas Pues ha ganado El veterano Marin Silić A una de las jóvenes Revelaciones Como André Rublev En 5 sets De hecho lo ha hecho En el Super Tie Break A 10 puntos Del quinto set 10-2 Así que se ha llevado De esa victoria De esa victoria Marin Silić Ahora espera Rival para su semifinal Que saldrá del partido Que están jugando Ahora mismo Kasper Ruz El número 8 del mundo El noruego Y la gran revelación Del torneo Holger Rune Danés De 19 años Tan solo 6 días Mayor que Carlos Alcaraz De momento Partido bastante igualado 6-1 Ganaba el noruego En el primer set 4-6 Ha ganado La joven promesa danesa Que también está dominando Ahora el tercero 4-5 Por tanto Apunta partido largo Ayer terminamos A eso de la 1 y 20 Hoy No descarto Que el partido Sea más largo Que el de ayer Porque ahora mismo La verdad es que está Todo bastante igualado Pues nada Anoche lo hubiéramos contado En el larguero Que hubiera seguido Más allá de la 1 y media En caso de haberse alargado El Nadal Djokovic Hoy si se alargara El Kasper Ruz Holder Rune Lo contará Mara Torres En el faro A ver como termina Ese otro partido Donde saldrá la otra semifinal Que puede que Lo digo porque puede que pase De la 1 y media El partido Pero Fuyana ¿Cómo ha ido el día De hoy de Rafa Nadal? ¿Ha entrenado? ¿Ha descansado? ¿Cómo se le ha visto hoy Después de la victoria de noche? Bueno Yo te diría que hoy Nadal Ha entrenado una hora Aproximadamente Estaba programado Que entrenara dos Pero es día para Recuperar Ha sido día para recuperar Hoy y luego A ser la jornada de mañana Porque el partido Terminó tarde Fue muy exigente El esfuerzo fue brutal Tanto que ayer Le vimos otra vez Cojeando Al abandonar La sala de prensa De hecho Hoy le hemos visto cojeando Cuando terminaba el entrenamiento Esa hora de entreno Son las secuelas De ese esfuerzo En ese maldito pie izquierdo Que tanto sufrimiento Le está llevando En los últimos meses A Rafael Nadal Y esto no hace más Manu Que darle más mérito A lo que hizo En el día de ayer Rafael Nadal Hoy hemos estado con él Está convencido Que el viernes Va a estar recuperado En buenas condiciones Para hacer frente Al partido Frente a Esverev Sabe que es una oportunidad Única de ganar Otro Gran Slam Seguir ampliando Su historia Y sabe que tiene que Convivir con ese pie izquierdo Ya te digo Hoy la cojeaba bastante Después del entrenamiento Pero ha dicho que mañana Confía con la recuperación Y con el trabajo De fisioterapia De Rafa Maimó Estera mucho mejor Y preparado para el viernes Darlo todo Frente a un Esverev En un partido Que tampoco no va a ser Nada fácil Pues nada Nos vas contando ahora Cómo va ese último partido De cuartos Enseguida nos vamos a Sevilla Con Romero y con Erez Que ahí está España Pero vamos a preguntarle A Tony Nadal Cómo está el pie de Rafa Y qué piensa él Si puede ser el último Roland Garros Qué piensa de la final De Esverev Nos está esperando ya por ahí Tony Nadal Porque hoy todo el mundo Habla de lo que anoche Pasó en París Era la una y veinte de la mañana Acabando el larguero Y a punto de empezar el faro Terminaba el partido de Djokovic Nadal Con otra victoria de Rafa Nadal Mañana será la semifinal Contra Esverev En el primer turno A partir de las tres Tres y media de la tarde Y fue otro de esos partidos Que no olvidaremos en mucho tiempo Concretamente el partido número 59 Entre Djokovic y Nadal De ellos Djokovic ha ganado 30 Y Rafa 29 Y con quién mejor Para analizar lo que pasó anoche Que con su tío Tony Nadal Que ya está en sintonía del larguero Hola Tony Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches De los 59 Que han jugado Djokovic y Rafa El de anoche Lo pondrías en el top 10 En el top 5 Porque no fue malo Bueno La verdad es que fue un gran partido Creo yo No sé en qué situación Lo pondría Porque no tengo tanta memoria Sí Pero sí que Me parecía a mí Un tenis de altísimo nivel Jugado por los dos Contendientes Tanto Rafael como Djokovic Juego Creo que muy bien Y además Se dieron una serie De circunstancias Que hacen que el partido Tuviera muchos ingredientes De niveles Tácticamente Se jugó Creo que muy bien Después A nivel de golpes Vimos muchas jugadas Muy precisas Y después La Jugar el número uno Del mundo Contra el mejor De la historia En pista de tierra En Roland Garros Pues también Es otro aliciente Y encima Se dio una circunstancia Final En el cuarto set Donde hubo una remontada Más o menos Épica de Rafael Y que acabó Con Con una victoria En el tiebreak Entonces Se dieron muchos ingredientes Para ser Un gran partido Sí señor Cuando estábamos viendo El partido Los que Estamos un poco más Alejados de Rafa Con 5-2 A favor de Djokovic Decíamos Nada Nos vamos al quinto set Pero claro Los que le conocéis más cerca Seguramente diréis Bueno Tranquilidad No Yo también pensaba Ah tú también Vale Porque además Estaba complicado Djokovic estaba jugando bien Discurso de algunas bolas De 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 partido De set Sí sí De set De set Para forzar Sí sí Y claro Pues la sensación Es que tienes que ir al quinto Claro Pero la verdad Bruno Tiene por costumbre No dar una bola por perdida Y al final Pues Con un pelín de suerte En algún punto Pero Al final Consiguió Llevarse este cuarto set Que creo que Si no Hubiera sido complicado Ganarle Después de horas A Djokovic Sí sí Más de cuatro horas de partido Mira me alegro de que tú también Vieras el quinto set ahí Porque aquí lo decíamos todos Nos vamos al quinto set seguro Pero mira Hasta Tony Nadal Lo veía también más o menos igual Lo que más Sorprende No es ver jugar A la Rafa Que ya no nos sorprende En nada Porque es lo que tú dices No hay una bola que dé por perdida Lo que nos sorprende Es cómo se recupera ¿No? Cómo es Cómo consigue Dar ese rendimiento físico Durante más de cuatro horas Tony Bueno Porque yo creo que Lo he dicho muchas veces Se lo he dicho a él En ocasiones Que no hemos Estado de acuerdo Porque él me decía No, no estoy muy bien preparado Y yo le decía Es una cuestión mental Al final Cuando tú estás dispuesto Cuando activas bien la cabeza Este extra Lo puedes hacer No siempre te sale Pero lo vimos en el último Open de Australia Donde Rafael se fue allí Que no ha podido Pues cuando llega el momento Sí que su cabeza está Al cien por cien De predisposición Sí, sí Lo que pasa es que la cabeza puede estar muy bien Pero le ves cojeando Hace unos días Y dices Y casi en los entrenamientos Le ves entre partido y partido Le vemos entrenar Y decimos Si está Si es que le cuesta andar bien Sin cojear Y sin embargo llega el partido Sí, sí Pues Es la realidad Que vive Rafael Es la realidad de Rafael Y de pocos más Los elegidos como Rafael Oye ¿Por qué Dijo Rafa Lo de No le gusta jugar En el turno de noche Fíjate Acabó a la 1 y 20 De la madrugada Bueno Él entendía Que Roland Garros La organización Le tenía que respetar Esas palabras Y haberle puesto En el turno anterior No Él no entendía Lo que él Evidentemente Como prefería jugar de noche Dijo lo que dijo Ya Haciéndole saber Que él prefería jugar de noche Todos sabemos Hoy en día Que Las televisiones Suelen mandar Claro El aspecto económico Manda En muchas ocasiones En todos los deportes Al final La Copa del Racing Se fue a jugar A Arabia La Supercopa O la Supercopa Cosa que hubiera sido Impensable Hace unos cuantos años Pues en el mundo Del tenis Pues Bueno A estas decisiones Que La televisión Te pide Como partido Estrella Estelar Estelar El partido De ayer Entonces Bueno Lo tienes que Bueno Asumir Evidentemente Rafael Prefiere jugar de día Porque el bote Es mucho más vivo Para Djokovic Le cuesta mucho más Controlar Sus golpes Ya que Al venir la bola De Rafael Muy liftada Pues Esto molesta Con Con calor Y molesta Con una pista Más seca Pero Bueno Al final Pues Lo que pasó Fue que Rafael hizo exactamente Lo mismo Teniendo que Jugar un pelín más Si en En Una situación De día Rafael hubiera Podido ganar Los puntos En Hago Lo pongo A modo de ejemplo 5 golpes De noche Sabe que tiene que Que Pegar 6 o 7 Ya Bueno No Esta es la diferencia No no Si la cabeza de Rafa Es capaz de olvidarse Del dolor en el tobillo La cabeza de Rafa Es capaz de pensar Que es de día O sea que hace sol Y que hace calor Y que la bola va mejor Aunque sea de noche La cabeza de Rafa Puede con todo Pero hay una frase Que inquietó más Tonia A los aficionados Y que nos dejó a todos Un poco esa duda Que algún día Tiene que llegar Cuando dijo Puede que sea Mi último partido De Roland Garros ¿Quién sabe Si puede ser el último? ¿Crees que este puede ser El último torneo de Rafa En París? Bueno Yo quiero creer que no Yo quiero creer que no Porque A mí las despedidas No me gustan No me imagino todavía A mi sobrino Despidiéndose del tenis Sé que va a cumplir 36 años El próximo viernes Sí Y antes Con 36 años Pues prácticamente Todo el mundo Estaba retirado Hoy en día Se ha alargado Un poco más La edad De los jugadores Pero Muy lejos No se está Después va a depender De Rafael Yo creo que Rafael Mientras se encuentre Competitivo Va a seguir Si los problemas Se vuelven acuciantes Y No tienen solución Pues evidentemente No creo que él Disfrute de ir Cada día al límite Bueno Nos tranquiliza un poco más Lo que dice Toni Aunque todo dependerá De cómo se encuentre Rafa Ahora te pregunto Por la semifinal Del viernes Contra el Esverev Pero antes del partido De Djokovic En octavos Se enfrentó con Aliasim Que es una de las grandes promesas El canadiense Al que tú entrenas ¿Cómo se lleva eso De ser tío de Rafa Y dirigir a Aliasim? ¿Qué le dijiste Para intentar ganar a Rafa? Porque eso Tiene que ser complicado ¿No? Bueno Que le dije Que prefería más Que ganar a Rafa Y que Así se Así se lo dijiste Sí Yo le dije Mira Lo siento Pero yo ya lo tenía Acordado con él Si hubiera Un enfrentamiento Entre los dos Evidentemente Yo no iría A A decir nada Que fuera en contra De mi sobrino Sería ilógico Y yo como familiar Persona muy próxima A Rafael Algo más que Para mí es algo más Que un sobrino Como te puedes suponer No No hubiera querido Claro Ayudar a alguien A que le venciera Pero es que aparte La frase que dijo Rafael Yo ya la sabía Y decía Joder Solo hace falta Ahora que en el último Partido de Roland Garros Si fuera ese Me gane Aliasim Sí Encima Yo le haya ayudado A Claro A que le gane Por suerte No fue el último Espero que no sea Tampoco el último El del próximo día Ni el del domingo Que viene Sí Pero bueno Mi preocupación Estaba allí Y cuando Rafael Perdió el cuarto set Pues evidentemente Que Ya Te entraron sudores fríos ¿No? Sí Vaya 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 papeleta Oye Y Aliasim Y Aliasim Se lo tengo bien Porque igual es otro tenista Y te dice Oye perdona Eres mi entrenador Y vamos a ganar a Rafa Bueno Si muy bien Me hubiera dicho esto Le hubiera dicho Tranquilo Dejo de ser tu entrenador Vamos que lo tenía claro No No Lo tenía clarísimo Vamos Como dije Pero Pero A ver Y se lo expliqué Sí Totalmente Porque él es un Es un chico La verdad Es de los más educados Del circuito Es un tipo encantador Y Y lo entendió totalmente Porque además Ya lo tenía acordado Claro Claro Si lo hablasteis antes Yo lo que dije Mira No le voy a decir nada A mi sobrino Tampoco le voy a decir No te voy a decir nada A ti Yo el domingo No voy a venir Al entrenamiento Para que tu entrenador Tenga la total libertad De decirte lo que quiera Y que no tenga que estar pendiente De si yo le digo algo A Rafa Bueno Bueno Pues nada Estaremos atentos Por cierto De la carrera De este Aliasim Que tiene una pinta Espectacular Yo creo que puede llegar A jugar muy bien Porque la verdad Vino a la academia Que estaba el 22 del mundo Ahora está el 9 Y está el 4 El 5 de la race Es un jugador Que por poco Que consiga mejorar Dos o tres aspectos Puede luchar Para estar allí En lo más alto Sí señor Tiene una pintaza De tenista espectacular Oye Y para terminar Desverez ¿Qué esperamos? Porque acaba de ganar Alcaraz Es el rival Ahora mismo Número 3 del mundo Rival de Rafa El viernes ¿Qué esperas de la final? ¿Cómo esperas el partido? Bueno Yo siempre espero Que Rafael gane Esta es la realidad Ahora bien Sé que el rival Es muy complicado Esverez jugó Un gran partido Un muy buen partido Contra Carlos Sabíamos que era Un partido Que podía ganar cualquiera Se lo llevó El alemán Y El alemán Hizo una cosa Que últimamente No hace Que es estar centrado Todo 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 El partido El partido Pegándole muy bien El jugador alemán Pues Últimamente Tenía O ha tenido Más altibajos Hacía un gran partido Y después Allí Aguantó El Incluso El Taibé En momentos Complicados Pues Sé que será Un partido Difícil A ver qué tal El viernes Por cierto Ganó a Esverev Del que dijo Ganó a Alcaraz Y dijo Esverev De Alcaraz Es uno de los mejores Del mundo En este momento ¿Crees que Lo ves como sucesor De Rafa? ¿O crees que no ha nacido Todavía el sucesor De Rafa? Bueno Yo creo que vosotros Lo habéis puesto Un pelín rápido Sí, ¿no? Igual nos hemos precipitado Bueno Alcaraz es un Grandísimo jugador Y creo que Va a ser Número uno Del mundo Es muy bueno Pero Evidentemente Ha habido Parte de la prensa Que han dado Por acabado A Rafael Y Acabado y sustituido Y Bueno Y después Comparar a Alcaraz Ahora con Rafael Pues es Es precipitado Que dentro de De diez años Alcaraz Ha conseguido lo mismo Que Rafael Es posible Es posible Bueno Fácil Bueno Es posible Porque es un gran jugador Porque Lo tiene prácticamente todo Tiene Un drive Muy bueno Tiene un revés Muy bueno Tiene buena cabeza Es rapidísimo Sí, sí Tiene todos los ingredientes Para Para ser Yo Yo le veo Como el máximo Dominador De los próximos años Del Del circuito ATP Después evidentemente Tendrá que ganarle A Esverev Tendrá que ganarle A A Medvedev Y compañía Creo que Él estará en Disposición De hacerlo Pero vamos Que nos hemos Que nos hemos precipitado ¿No? Sobre todo En destronar a Rafa Que todavía sigue siendo Sigue siendo Don Rafael Nadal Que no se ha retirado Bueno Ni hay nadie Que le haya ocupado Su trono ya ¿No? En destronarlo Creo que sí Porque Te diré Mi sobrino Hace tres meses Tres o cuatro meses Ganaba el Open De Australia Sí, sí Es decir Y si no hubiera estado Lesionado Hubiera ganado El de Madrid No, el de Madrid No había ganado El de la Creo yo El de la final De India Wells Ah, el India Wells Sí, sí Que tuvo el problema De la costilla La costilla Eso es Significa que Rafael El nivel de Rafael Es suficientemente alto Como demostró ayer Después Ya veremos El deporte Cambia todo muy rápido En el deporte Lo hemos visto Con el fútbol Madrid no tenía Nada que hacer Teóricamente Con el Paris Saint-Germain Con el Chelsea O con el Manchester City Y gana Y en la final El otro Tenía que ser superior La gente que lucha Normalmente Suele estar siempre ahí Y Rafael Es el luchador ¿Y crees que ha influido En eso Lo que pasó en Madrid? ¿De qué? Lo que pasó La victoria de Alcárez Sobre Rafa ¿Crees que ha influido En eso Que dices Que igual Han destronado Demasiado rápido O hemos destronado No 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 porque Se había producido Antes de Este partido Creo yo ¿Crees que hay ganas De destronar a Rafa? Porque si hay un tío Que enamora Y crea consenso Bueno No Ni me lo planteo Por eso Cada cual Que haga lo que quiera Yo lo que sé Que es normal Evidentemente Uno quiere ver A una nueva figura Y es normal Lo que pasa Lo que pasa Es que también Dices Bueno Para no No me des Por muerto Tan pronto Que no soy No soy Un tipo Acabado Ni Pero Yo no me planteo Nunca Las cosas Más de la cuenta De Yo Me limito A constatar Una realidad Que Que vi Y dije Uy La gente Parece que Rafael Ya no No tiene opciones Ni de ganar En Roland Garros Ni de Ni de hacer Y creo que Rafael Cuando sale a la pista Si está Mínimamente en condiciones Es siempre un rival A tener en cuenta Desde luego Como Tony Nadal Cuando se pone delante De un micrófono Suerte Suerte El viernes Con esa semifinal Y ojalá Que el domingo Volvamos a hablar Y que ojalá Levante el decimocuarto Que ya sería Bueno Si el Madrid Gana la decimocuarta En París Y Rafa Gana el decimocuarto En París Ya no sé Que van a hacer Con nosotros En Francia Bueno Pues mira La verdad Es que ayer El público francés Apoyando a Rafael Y ojalá Que este mismo público Pues le pueda apoyar En la final Ojalá Ojalá Y ya veremos De todos modos Ya te digo El partido de mañana De pasado mañana Será Publicado Ante el jugador Número 3 del mundo Un jugador Que va a venir aquí Con mucha moral Y ya veremos Puede pasar cualquier cosa Yo confío en mi sobrino Pero ya veremos Ya veremos A ver qué pasa Un abrazo Toni Gracias por estar en el larguero Muy bien Y mucha suerte Un placer Perfecto Adiós El larguero Con Manu Carrera Ojito Muy buenas ¿Qué tal Manu? ¿Qué tal Manu? Muy buenas a todos ¿Hay ambiente de selección en Sevilla O hay ambiente de vacaciones? Poco 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 ambiente La verdad Creo que te he entendido ¿Para qué te voy a engañar? Poco ambiente Además yo Después del entrenamiento Me he venido andando por la ciudad Que está maravillosa Es una pasada Hasta nuestro hotel Que son unos 6-7 kilómetros Y hombre Hay ambiente festivo Porque el fútbol siempre Y te ven que Que bueno Pues que estás aquí con la selección Y te preguntan y tal Cómo está el equipo Pero Hombre Es una competición Eso te iba a decir Es que la UEFA National League Es una cosa que no se sabe muy bien Nos encanta la final Si va o viene Claro, claro Y luego va Romero Nos narra allí La jugada aquella Que nos hizo el lío El árbitro aquel Erick García y Mbappé Claro Pues entonces Eso nos gusta Ojalá que vives a acertar el árbitro Y eso nos encanta Pero Hasta que llega eso Pues bueno Pues son partidos Que sí Como decía Luis Enrique Son partidos oficiales Pero Y que sirven de preparación Para el Mundial claramente O sea la rueda de prensa Ha ido toda dirigida Al Mundial Porque luego no va a haber Más que un parón en septiembre Y luego llega el Mundial En noviembre Y quedan dos pruebas Le quedan a Luis Enrique Y por eso Pues sí Es un ambiente premundial Y eso sí que interesa Y son rivales buenos Porque al final es Portugal La República Checa Suiza Rivales de verdad Que interesan Pero el ambiente Pues hombre El ambiente ahora mismo Se queda un poco corto Aunque son cuatro partidos Quizá el último en Málaga Ya pues una muy buena entrada Mañana me dicen Que la mitad Más o menos Bueno Y eso que el partido El carcel es bueno Romero España-Portugal Es un partidazo A priori un partidazo Aunque los dos últimos partidos Que hemos jugado contra Portugal Si no me equivoco Que creo que no Hemos empatado a cero Pero bueno A priori Bueno lo decía Luis Enrique Y ahora lo escucharemos también Con Javier Herradez En la rueda de prensa de hoy Hay futbolistas de Portugal Que valen mucha pasta Hay futbolistas de España Que valen mucha pasta Yo estoy con Herradez A mí me ha pasado Viniendo en el AVE Que me he encontrado Con un grupo de amigos Que venían de trabajar Y les he tenido que explicar Que jugaba España No sabían a qué ibas a Sevilla ¿No? Todavía no Mañana seguramente La cosa cogerá temperatura Dicen que hay 30.000 vendidas En la round de última hora No haría mal la federación En vender un poco más El partido de cara a mañana Para que no nos encontremos Con unas gradas Que nos den un disgusto Que yo creo que no Que yo creo que la sensación Va a ser de una buena entrada Aunque claro Si tienes en la retina Lo que Bueno por la final O tienes en la retina Cuando vinimos aquí Y jugamos en la cartuja En la Eurocopa Pues nos vamos a equivocar ¿No? Pero sí es verdad Que luego nos encanta Llegar a la final Y hay que pasar estos cuatro partidos Hasta el día 12 Que es lo que queda Del fútbol profesional Antes del verano En cuanto al fútbol español Se refiere ¿No? Ahora es Portugal en Sevilla Luego la República Checa En Chequia Luego Suiza en Suiza Y luego la República Checa En Málaga Pero empezando por lo de mañana Ahora os pregunto Por el posible 11 Que yo creo que ya Más o menos Como decimos Lo vamos conociendo Bastante claramente En manos de Luis Enrique Pero ha dado rueda de prensa Y ha hablado de todo un poco Repaso general de Lucho ¿No Javi? Sí, de todo No le hemos preguntado Por su futuro Como siempre nos dice lo mismo Que hasta después de Catar No hay nada que hacer Pues nadie le ha preguntado Por su futuro Que todos sabemos que Hemos tirado la toalla Hemos tirado la toalla Sí, yo ya Iba a hacerlo todos los días Pero ya no voy a ser tan pesado Se ha roto la racha De preguntar por el futuro Me he tirado por el Mundial Y me he tirado por Ansufati Que creo que son Bueno, pues el Mundial Que todos tenemos ahí Y que es en noviembre Que es una incógnita ¿No? Porque cómo van a llegar Los equipos En principio llegarán mejor Más frescos Pero nadie sabe Decirnos a ciencia cierta Cómo vamos a llegar Así habla Luis Enrique De esa cita Yo mi experiencia En los tres Mundiales que jugué Llegaron a final de temporada Y ya llegas con las baterías Claramente agotadas Pero el estímulo del Mundial Supera cualquier cansancio O sea, mental o físico Creo que el hecho De que se produzca Dijéramos En el Ecuador de la temporada O incluso antes Puede ser beneficioso Para que haya un nivel físico Más alto Pero no lo sé Es una duda Nadie tiene la certeza De que vaya a ser así Pues se vuela La verdad es que nadie Sabe qué va a pasar Es una incógnita A ver cómo se van a preparar Claro Hombre, en teoría En teoría Se pasan toda la vida Diciéndonos que Que en final de temporada Los jugadores van cargados Que en año de Mundial Las grandes estrellas Que empiezan a tener buena edad Piencen en el Mundial Hombre, lo normal Lo normal Aunque ahora todo el resto Del rollo de la pretemporada Manu Tú sabes bien que ha cambiado Que ya no es el pico tal Que hay muchos picos A lo largo del año Pero si se pasan toda la vida Diciéndonos que Cuando llega el verano En un año cargado Los futbolistas llegan agotados Pues en este que no ha llegado Prácticamente la hora De tomarse el turrón Físicamente a priori Físicamente a priori Nos vamos a encontrar Con el mejor Mundial de la historia A priori Sí, porque Estas fechas Suelen llegar fundidos Se supone que en noviembre Tienen que estar bastante Más enteros Pero vamos a ver ¿Qué más ha dicho el seleccionador? Mira, le ha preguntado Miguel Ángel Toribio De Radio Marcas Sobre el cambio generacional Oye, pues que Messi es muy bueno Y lo hemos visto Pero que ya le queda poco Que Cristiano es buenísimo Mañana le veremos Pero que ya se va agotando Y ese cambio generacional ¿Qué opina Luis Enrique? Y ha sacado Lucho Pues bueno, su casta Ya, pero yo no soy periodista Yo soy entrenador Y no me dedico a destacar Quienes son los reyes del fútbol Los reyes del mambo O los reyes de la salsa Yo creo que Que los jugadores Que han estado mucho tiempo A este nivel Llámense Leo Y Cristiano Ronaldo Y que han ganado todo Y se les juzga evidentemente Por lo que hacen en el presente Porque esto es la realidad En el fútbol Y nada Yo a disfrutar de ver Buenos jugadores Por supuesto A Messi y a Cristiano Ronaldo Y a todos los que se incorporan A los jóvenes A los que salgan Y a disfrutar del fútbol El rey del mambo Ahí está Tienes razón lo que dices Que hay un cambio generacional Y es lo que toca Que es ley de vida En el fútbol En el tenis Y en todos los sitios ¿Os atrevéis a dar un equipo Más o menos aproximado Que va a sacar mañana Contra Portugal? Eso es lo clava Eso es lo clava Yo creo que te voy a acertar Uno o dos Bueno Unai Simón en la portería Yo creo que va a jugar A espilicueta Jordi Alba como laterales Como no está La por Jugará Íñigo Martínez Con A su derecha Estará Pau Torres En el centro del campo Seguros Busquets Gabi Y ahí está Coque o Soler Ahí tengo una duda Entre Coque o Soler Y arriba Morata y Ferran Fijos Y el otro Pues entre Sarabia Creo que será Sarabia O Dani Olmo Por ahí tienen que Salzar los tiros Yo creo que Más o menos Si es que no Si es que Te he dado 13 Sí, sí Ha dejado Ha dejado de sorprendernos Luis Enrique En esto Hay que reconocerlo Había momentos que decíamos Joder, cada partido Un once Mete seis Nuevo Ahora ya no Romero Bueno, pero es una cosa Que también Luis Enrique Con esa manera tan especial De hacer todo tipo De valoraciones Sobre el trabajo De los periodistas Es una manera En la que más o menos Nos ha venido a dar la razón En el sentido de que Llegaba un partido De la selección española A mano Y tú No sabías exactamente Puedo bailar uno Más alguno que esté Cogiendo poco a poco La onda Porque es buenísimo Y buena gana De presionarle Ansu Lista Lista Y lo vuelvo a decir Yo creo que Ansu Fati O sea A mí me parece Fantástico que Ansu Fati Este aquí Porque si todo Es normal Y esperemos que Todo sea normal Le va a dar tiempo A coger un estado De forma suficiente Claro Para ser la referencia Ofensiva del equipo Ahora bien Venir a la selección española Como un Entre comillas Premio Porque Tienes que recuperarte Tienes que jugar Muy neutro Saber cómo estás En la dinámica Lo puedes hacer Exactamente igual Sin sacrificar A gente Que ha hecho Por ejemplo Dos Borja Aspas Que ha hecho Una pedazo de temporada Y que están para competir Desde el minuto uno Yo creo que No es incompatible Repito Meter a Ansu Fati En la dinámica Del grupo de la selección Lo traes Lo ves como entrena Él reconoció Hoy ha dicho algo Diferente Pero él reconoció En la lista Que iba a jugar poquito Porque no estaba Para jugar mucho Y yo creo que Tú le puedes traer Y le haces Sentirse partícipe De un grupo Del que si todo va bien Va a ser partícipe Durante la próxima década Pero En el momento actual Hay futbolistas Que se lo han ganado más Y que podrían estar aquí Y creo que Repito Ni es incompatible Ni es criticar al chaval Ni mucho menos Es asumir una realidad Que ahora mismo Ansu Fati No está para ayudar demasiado En el campo El que menos culpa tiene Es el chaval De todo Si le convocan Él viene encantado Es sumar otra internacionalidad A ver si juega o no Yo es que creo que Al final los seleccionadores Acaban siendo entrenadores De clubes Ellos tienen su plantilla Después de las vueltas Y después de las vueltas que ha dado Y de llamar Ahora no sé cuánto Yo creo que Luis Enrique ya tiene su plantilla Y en su plantilla Está Ansu Fati Y él dice Como el que va a ir al Mundial Va a ser Ansu Fati Pues bueno Pues le traigo Dinámica de grupo Que se vaya viendo Voy a traer a uno Que ahora está jugando bien Pero luego no lo voy a llevar al Mundial Porque Borja Borja está para ir Claro que está para ir Y ya va a estar Y ya va a estar Claro, claro No, pero yo Yo no me meto en el tema de Nacho, Erick García Eso es una cuestión De gustos del seleccionador Yo creo que Nacho Tenía que estar aquí Pero eso es una batalla perdida Pero en este caso Estamos hablando De un futbolista Que de momento No está para jugar Cuatro partidos De manera consecutiva Entonces mételo En la dinámica de grupo Y te traes a otro futbolista Que se lo haya ganado en el campo Yo creo que Repito No es incompatible Te recuerdo Que yo he visto La primera vez que he visto Un futbolista lesionado Con Escayola En una convocatoria Ha sido con Luis Enrique Y Diego Llorente Diego Llorente Su primera convocatoria Que luego se tuvo que abandonar Pero lo llevó con muleta Con muleta Le llevó Porque él confía en él Sí, pero decide Un seleccionador Que lleve Un seleccionador Que lleve siempre A los que están mejor Es que no existe ¿Cuántos seleccionadores Hay que dejan A los jugadores Que están mejor Y Bueno, sí Pero siempre se ha quedado Siempre se ha quedado Algunos Sí, han sido justos Pero siempre hemos dicho Este no viene Y mira que viene Está jugando Y recuerdo Que Gabi No lo llevó a Gabi Al Mundial Porque era una selección Que había ganado el Mundial Y lo decía públicamente Y dice Es que Gabi está para ir Y no me cabe Porque están Xavi Ni esta No sé qué Cazorla También en esa época Estaba hecha la lista En esa época Si no metes a los Que era imposible Yo creo que no había Ningún debate Pero bueno Tiene razón Romero Trae a los que jueguen bien Pero es que yo creo Que los seleccionadores Son cada día más Y Luis Enrique Especialmente Es un entrenador de club ¿Cuáles son mis 23? Esto Si Asufati está mal Me da igual Como va a venir al Mundial Pero bueno Espero que le salga bien Y también entiendo La postura de Romero Bruno Alemany está por ahí Hola Bruno Muy buenas Hola Manu Buenas noches ¿Y Portugal cómo llega? ¿Cómo viene la selección portuguesa a Sevilla? Bueno con el subidón De haberse clasificado Para el Mundial Cuando estaba muy en duda Cuando les asestó Ese golpe De la selección de Serbia Dejándoles en la última jornada Al burde De ese partido de repesca Esa Final Four En la que superaron primero Las semifinales Y luego la final Es verdad que llegan Con ese subidón Y bueno Llegan Si hablamos de materia prima Con una de las mejores selecciones Para mí Que hay en el mundo Tienen jugadorazo Repartidos por las mejores ligas De Europa Otra cosa es como juegue el equipo Que para mí Está bastante lejos De lo que su potencial Podría alcanzar Pero Bernardo Silva Cancelo Bruno Fernández Rubén Neves Que está sonando para el Barcelona Bueno hay muchísimos jugadores Más allá de Cristiano Ronaldo Rafael Leao Que ha sido estrella De la liga italiana A muy buen nivel Ya estamos Portugal No nos presentamos Bruno No te ibas a colar una Como no te ibas a librar de una Romero No nos presentamos Bruno Entonces Es que de verdad No me pasa una Romero O sea Y no has hablado de la Premier Estaba pensando Estaba pensando en la pregunta Pero no lo controlo tanto Pero tú que eres el mejor De largo Con Axel Cuántos de Portugal En serio En serio Cuántos de Portugal Serían titulares en España 11 tipos de España 11 tipos de Portugal Cuántos de Portugal Serían ahora titulares en España 3 o 4 Por eso digo Más que por ejemplo Del Liverpool Tengo que responder en serio A ver Empieza Pues que no lo sé A ver A mí Cancelo Me parece mejor Que cualquier lateral derecho Que pueda tener España Ahora mismo O sea Me parece el nivel de Cancelo Superior al de Carvajal Dicho lo cual Carvajal ha hecho una Champions Brutal Pero es que vamos Rubén Díaz Rubén Díaz Los centrales de España No me parecen centrales top Así que Rubén Díaz seguro titular Bernardo Silva Bernardo Silva titularísimo Pero tienes que quitar a uno Bueno a quien quites O sea Es que quito Mira para que no me acuses de tal A Pedri Por ejemplo Bernardo Silva ha hecho Mucho mejor temporada que Pedri Bruno Fernández O sea que quitas a Bernardo Silva Por Pedri Que ahora mismo me parece Voy a retirar No entre Bruno No entre O sea tú tienes a Pedri Y a Bernardo Silva Y quitas a Pedri Bueno vale Pedri estoy seguro Que va a acabar siendo Un jugadorazo Pero a mí Bernardo Silva Me ha demostrado Ser un jugador top Y esta temporada Ha jugado un nivel brutal Y hay varios jugadores Rafael Leao Pues no tiene Si Ansu Fati está bien Sí pero en la temporada Que han hecho uno y otro Rafael Leao está por encima Ahora mismo de la temporada De lo que nos han demostrado Uno y otro de Ansu Fati Va a ser un partidazo Pero es verdad que tiene esa pinta De un poco descafeinado Porque nos pilla como nos pilla La temporada Todo el mundo está un poco cansado Los jugadores Los aficionados Pero hay un partidazo mañana Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Y toda la banda España-Portugal No te muevas Bruno Que te tengo que preguntar Por el Italia-Argentina Esa finalísima Que se ha estrenado hoy En Webley Pero me voy a ir Con un protagonista Exjugador de la Selección Española Mañana os oyen En Sevilla Romero Un abrazo Un abrazo chicos Hasta luego Hasta mañana los dos Ahora vuelvo con Bruno Pero saludamos A un exjugador De la Selección Española Que nos está oyendo Desde Catar Bueno pues dejamos a Romero Y a Erraez Con la última hora De ese España-Portugal Que ya están en Sevilla Y me voy a Catar Si, si Me voy a Catar Allí está uno de los grandes De nuestra Selección Española Más de 80 internacionalidades Se quedó cerca de las 100 Y sigue siendo Un futbolista en activo Que sigue dando clases en Catar A sus 37 años Y no piensa colgar las botas Santi Cazorla Buenas noches Hola Buenas noches Manu ¿Qué tal? Es que ahora Bien Encantado de saludarte Y verte ahí en Catar Que es una hora más Allí, ¿no? Sí, aquí es una hora más ahora Sí, sí, correcto Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno, que ya hemos terminado La temporada Y ya te dije antes Pues ahora Ahora me voy para España Ya a disfrutar un poco De las familias Desconectar Y a ver qué dé para el futuro también Que como España No hay nada, ¿no, Santi? No, no La verdad que Tenemos un país espectacular Aquí es verdad que se está muy bien La experiencia Es muy bonita también Pero a mí que me den Lo de casa Que es lo que más me gusta Y ya si te hablo de Asturias Ya ni te digo Vamos, ese cabral Esa sidrina Es que Ese ambientito Esa temperatura Bueno, está claro, ¿no? Cuando vuelves a casa Pues aprovechas mucho Ver a los amigos A la familia Y bueno, como te digo Ahora nos iremos para ahí A pasar unos días Y a recagar pilas, ¿no? Oye, ahora en pleno Empezando el mes de junio Por ejemplo A esta hora casi de madrugada ¿Qué temperatura hay? Por curiosidad Ahora mismo allí Pues aquí ahora mismo Rondaremos los 34 grados 32, más o menos Ah, bueno Fresquito, ¿no? Digamos Durante el día Suben a 44 Ahora Entre 40 y 44 Y ahora la noche Pues bueno Ya refresco un pelín más Y estaré En torno a los 30 grados 30 y poco ¿Quién le iba a decir A un asturiano Que 34 grados Era refrescar un pelín? Ahora el problema Lo tengo cuando vuelva a Asturias ¿No? Claro, claro Pasar de 34 a 15 Pues bueno Será un cambio Bastante grande Pero bueno Llévate el plumas Y no te digo Y no te digo En julio o agosto Que llegaréis a los Casi 50, ¿no? 40 y muchos, ¿no? Sí, sí, sí Ahora ya empieza una época Que es bastante difícil Sobre todo por el día Porque bueno Prácticamente como bien dices Rondas son los 50 grados Madre Y eso hace complicado Estar por la calle Entonces ahora vienen Un par de meses Un poco difíciles Con el tema del calor Ese es uno de los motivos Sobre todo que no se dispute El Mundial en verano Es que es imposible Aunque los estadios Tengan aire acondicionado Y tal Pero sería irrespirable Para los aficionados Por la calle Para el día a día Es que es implanteable Un Mundial en verano En Qatar, ¿no? Sí, sí, sí Es imposible, ¿no? Como bien dices tú Los estadios sí están Capacitados para poder Abrogar un Mundial en verano Pero para el espectador Sería impensable, ¿no? Poder estar por la calle Es algo que no se puede Porque estás todo el rato sudando Sí Y entonces yo creo que La mejor opción Es hacerlo en Bueno En noviembre En diciembre En noviembre Que es cuando la temperatura Aquí es la mejor Y la más idónea Para poder jugar al fútbol Bueno Pues nada Has terminado la temporada Tu tercer año ya allí Se marchó Xavi Llegó Javi Gracia ¿Qué tal? Tu tercera temporada Habéis ganado la Liga, ¿no? Quedasteis eliminados Antes de tiempo en la Champions Pero la temporada No ha estado mal, ¿no? Ahí quedasteis también bien En la Copa del Emir La Liga ganada Sí, bueno Es mi segundo año Segundo, segundo Te he hecho eso Empezabas el tercero ahora Y la verdad que Contento, ¿no? Es verdad que el primer año Ganamos prácticamente Todas las competiciones locales Tanto la Liga Como las Copas Con Xavi Hemos estado invictos Hasta hace Pocas jornadas Y hemos hecho el récord De la Liga Y este año Hemos conseguido otra vez La Liga Es verdad que en la Copa No hemos podido Llegar a la final Quedamos eliminados en semifinales Y es verdad que Que donde peor hemos estado Es en la Champions Que no hemos estado a la altura Y hemos quedado eliminados En la fase de fútbol ¿Y tú qué tal? 37 castañas Pero sigues dando Lecciones de fútbol Y creo que has metido Cerca de 15 goles ¿13 goles has podido meter? Que estuve mirando antes Sí, bueno Entre unas competiciones y otras Tampoco sé exactamente Los que he metido Sí, sí Bueno, rondaré Los 10 y 11 goles Y tampoco los exactamente Sí, sí, sí Entre todas las temporadas Con 13 asistencias Bueno Ya hay una cosa Por la que ya no te preguntamos Porque creo que ya sobra Que es tu lesión Que ya Es que siempre Acabamos preguntando por lo mismo Pero es que ya Es historia para ti el primero Porque tu continuidad Lo demuestra Sí, sí Por supuesto Es un capítulo cerrado Por completo Por suerte Ahora me estoy encontrando Muy bien Desde que he vuelto a jugar El fútbol Y bueno Espero seguir disfrutándolo Porque mientras me encuentre bien Quiero seguir disfrutando De lo que más me gusta Así que Espero que me respeten Las lesiones Y como te digo Seguir alargando mi carta A lo más fácil Ha habido mucha diferencia Entre Xavi Hernández Y Javi Gracia ¿Se ha adaptado bien Javi Gracia? Sí, Javi sí Está claro que son estilos diferentes El estilo de Xavi Como bien sabéis Es totalmente diferente Al de Javi Gracia Y bueno Javi está claro Que también conocía Un poco menos la cultura Como era el caso de Xavi Xavi al final había jugado aquí Varios años Antes de hacerse entrenador Conocía bien el club A los jugadores Y eso a Javi Es lo que más le ha costado Al final no conocía muy bien La liga A los jugadores Y ha necesitado un poco más de tiempo Para adaptarse Pero bueno Hemos intentado ayudarle En todo lo que hemos podido Como bien sabes Hemos podido ganar la liga Y bueno Vamos a ver qué pasa con él Él también está a la espera De ver qué pasa con su futuro Y bueno Sea lo que sea Que sea lo mejor para él Porque aparte de un buen entrenador Es un gran amigo también Ya habéis sido unos cuantos Que habéis ido para allá Además de Xavi Estuvo también Gaby El ex del Atlético Te fuiste tú ¿Va mejorando? ¿Va subiendo el nivel Del fútbol qatarí? ¿O es muy difícil? El nivel de la liga El nivel de la liga Sí, sí va subiendo Porque los extranjeros Que están viniendo Pues le dan un plus Está claro Como dices Ha venido jugadores Ahora está Javi Martínez También aquí Estuvo hace poco En el larguero Estuvo hace poco aquí con nosotros Ha venido James Rodríguez Ha venido Zomzi Ha venido jugadores Que le van dando Una calidad a la liga Y luego los jugadores locales También van mejorando Yo creo que la selección de Qatar Tiene un nivel Para hacer las cosas bien En el mundial Está claro que luego Depende de muchas cosas Pero bueno Los jugadores locales Están trabajando bien Para seguir creciendo Futbolísticamente en el país Y la liga va mejorando Ellos también tienen Más expectativas De incrementar El número de extranjeros Para que la liga También sea más competitiva Y eso va a ser bueno Para la liga Y para el país Qué bueno Oye Santi Ya se ve ambiente de mundial Por las calles En Doha Ya se respira mundial O todavía es pronto No hay mucha pasión En las calles O sí que se nota En las calles No mucho Pero sí que en el país Están ya Concentrados y centrados En el mundial Desde hace unos meses Ya Ya prácticamente Lo único que les importa Es tenerlo todo En perfectas condiciones Para que el mundial Sea lo mejor posible Y bueno Eso sí se nota en el país Ya empiezan a ver carteles Con la selección de Qatar Con las siguientes selecciones Banderas de todos los países Y ya se empieza a respirar Un poco el ambiente de mundial Porque están muy ilusionados Oye Y la mala prensa Que suele haber Desde hace tiempo Por el mundial de Qatar Por los muertos En las construcciones De los estadios Por las altísimas temperaturas Por los colectivos LGTBI Que no gozan De las libertades Que pueden gozar En los países occidentales Como por ejemplo España ¿De eso se habla allí? ¿O ese tipo de cosas Ni existen en Qatar? Bueno Yo particularmente No las escucho Al final Yo siempre recomiendo A la gente Conocer los sitios Antes de hablar Yo creo que al final Uno tiene que venir al país Y ver cómo funciona todo Está claro que hay Cosas buenas Cosas menos buenas Pero bueno Yo particularmente En el día a día No escucho a nadie Hablar de eso De este caso Y es un país Que también tiene Cosas buenas Como te digo Cuando venga la gente Realmente en el mundial Y vea cómo es esto Pues tendrá Tendrá motivos para opinar Y para juzgar un poco Cómo se vive aquí Pues allí estaremos Si Dios quiere Estaremos allí en el mundial Conociendo Qatar Y viendo qué hace La selección española De la que nos hablaban antes Romero y Erraez ¿Cómo ves a esta selección? ¿Con qué sensaciones Ves a los de Luis Enrique? Todavía quedan unos meses Pero fíjate que bien Lo hicimos en la Eurocopa También en la UEFA Nation League ¿Qué esperas De esta selección de lucho? Bueno Yo soy muy optimista Tenemos un grandísimo selección Un seleccionador espectacular He podido estar con ellos Aquí en el sorteo del mundial Me he puesto un poco al día Con Luis En el día a día Y tenemos grandísimos futbolistas Está claro que el mundial Es muy complicado Hay grandísimas selecciones Con grandísimos equipos Y al final Son competiciones Que no puedes cometer Prácticamente ningún error Pero yo creo Que por plantilla Y por seleccionador Debemos ser optimistas Y ojalá Pues soñar Con hacer algo grande Aquí en Qatar Buena pinta Tiene la plantilla Te dijo así En Petit Comité Luis Enrique Si sigue o si no Después del mundial Tú que tienes Buen trato con él No, no Ni se lo pregunté Le deseé lo mejor Estuvimos intercambiando opiniones De mi etapa en la selección De muchas cosas La verdad que me prestó muchísimo El conocerlo personalmente Sobre todo Y pasar un buen rato con él Y como te digo Me dio muy buena sensación Tanto en el trato personal Como seleccionador Y bueno Ojalá se hagan las cosas bien Y como te digo Que España disfrute con la selección Oye ¿De Mbappé se habla ahí en Qatar o no? Porque estaban entre Paris Saint-Germain Y Real Madrid Pero claro Los propietarios del Paris Saint-Germain Es el emir de Qatar No sé si Estaba pendiente La opinión pública también De lo que decidía Mbappé Ahí en Doha Bueno Aquí particularmente Creo que ha estado Todo muy parado En el tema De la liga Que es un poco también Lo que están pendientes De ver cómo organizan La liga el año que viene Por el tema de Mbappé Yo creo que hasta el final Se centraron Particularmente en el caso De intentar renovar a Mbappé En el Paris Saint-Germain Y al final lo han conseguido Al final sí que se ha hablado Mucho del tema de Mbappé Aquí en Qatar Claro Como sabe El presidente es de aquí Y bueno Fue un momento Que ellos Pues pelearon mucho Para que el jugador Continuara en el Paris Saint-Germain Ya viste que sí En Mbappé Campeón de Liga Campeón de Liga al Madrid Y campeón de Champions El Madrid Me imagino que verías La final Real Madrid-Liverpool Con problemas Con muchas paradas Muchas paradas de Courtois Dominando el Liverpool En la primera parte Pero campeón en Madrid La decimocuarta Sí, sí No hay que decir nada No solo chapó Es espectacular lo que hacen Cómo compiten No es casualidad Las remontadas Mucha gente habla de suerte Y para nada suerte Ellos crean hasta el final Yo he jugado muchas veces En el Bernabéu Y sé lo que significa Jugar contra ellos Y que te tienen La portería abajo En dos minutos Así que para nada Para nada suerte Es un club que consigue las cosas Porque creen hasta el final Y nada Desde aquí le darles una buena Porque son Justos vencedores Porque al final Gana el mejor siempre Sí, señor Oye, has dicho que te vienes Para España En unas horas Me decías antes de empezar La entrevista Nos lo has contado aquí también Que en un rato te vienes Para España Y qué vas a hacer Luego te vuelves a catar O que tienes decidido ya Tu futuro No, no Ahora mismo Finalizo contrato El 30 de junio Ese mes A esperar A ver aquí Si me dicen algo también Que estoy a espera De ver qué piensan Con respecto a mi futuro Y luego ver también Qué opciones me salen A día de hoy Voy a esperar a ver Qué es lo mejor para mí Pero bueno No tengo decidido nada Ahora irme de vacaciones Con tranquilidad Pero sí tienes decidido Que no cuelgas las botas Eso sí lo tienes decidido No, no Para nada Físicamente y mentalmente Me estoy encontrando todavía bien Y quiero seguir disfrutando Vamos a ver Lo que me depara el futuro Como te digo Valoraré las opciones Que tenga encima de la mesa Y quiero seguir jugando Hasta que el cuerpo Me diga basta Pues quiero seguir disfrutando De este deporte Que tanto me gusta Mientras me siga encontrando bien Como te digo Cada día de hoy Me sigo encontrando En buenas condiciones Bueno Es que cada vez Hay más futbolistas Que alargáis la carrera Algunos ejemplos hay aquí En la Liga Española Joaquín, Jorge Molina Y que llegan a los 38 A los 39 A los 40 ¿Te ves llegando a esa edad? De momento ya sé Que dices que año a año Pero ¿Te encuentras fuerte Como mentalmente Y físicamente Para llegar a esa edad Jugando? Bueno Yo voy año a año Y es verdad Que me voy encontrando bien No puede ser que Joaquín Se retire más tarde que yo Pues te lo está poniendo difícil Hablo con él a menudo Y le estoy diciendo Cada vez que le veo jugar Parece que no pasan Los años por él No, no Es una broma Que le gasto a Que me alegro Mucho de él también Y sí Bueno Pues yo año a año Al final Tanto él como yo Y Jorge Molina Somos jugadores ya de una edad Pero que al final El cuerpo nos va respondiendo Y siempre y cuando Nos sintamos importantes Y útiles En un equipo Pues seguiremos Algargando lo máximo posible Seguro Sí señor Oye ¿Te gustaría acabar Tu carrera en España? Bueno Como te digo No me cierro puertas a nada Voy a ver Que me depara el futuro A ver que opciones Tengo encima de la mesa Y en base a eso Pues decidiré Lo que es lo mejor Para mí y para mi familia No descarto nada En general Voy a ver Qué opciones tengo Y en base a eso Pues luego decidiré A ver qué es lo mejor Y qué opciones hay Encima de la mesa Oviedo por ejemplo No estaría mal ¿No? Bueno ya te digo Que no descarto Nada de nada Vale, vale No me voy a posicionar Por nadie en especial Pero bueno Lo que quiero Es seguir jugando al fútbol Sea lo que sea Y seguir siendo importante Allá donde pueda jugar Que cerquitas han quedado Del playoff de ascenso Ahí en el último minuto Del último partido Casi lo han tenido ahí a punto Sí, sí Estuve viendo el partido Aquí desde Qatar Que siempre los veo Y nada Una pena Una pena Porque el ambiente Que había era espectacular La gente tenía muchísima ilusión Si es verdad Que no se dependía de nosotros Y eso ya era un hábrica Pero bueno Hasta el final Lo han intentado Y esperemos que El año que viene Si se consiga Yo creo que la afición Se lo merece Y ojalá ver a Oviedo Lo antes posible en primera Te tira la tierra Lógicamente Pero también te tira Imagino que Villarreal Como te trataron allí Y la oportunidad que te dieron Eso no se olvida nunca Sí Tengo cariño A todos los clubes En los que he estado Porque al final He tenido cariño En todos lados Por suerte Pero sí es verdad Que Villarreal Es un sitio especial Para mí Ahí al final Pasé gran parte De mi carrera deportiva Me crié Cuando tenía 18 años Me dio la oportunidad De jugar en primera división Cuando pasó el tema De lesión Me abrieron las puertas Para jugar al fútbol Y esas son cosas Que yo no puedo olvidar Es un club muy especial Para mí Que me alegro muchísimo De que hayan conseguido El primer título europeo En este año En la Champions Han hecho una Champions Espectacular ¿Qué temporada han hecho? Y nada Me alegro mucho por ello Sigo en contacto Con muchísima gente allí Hablo mucho con Albiol Y bueno Me alegro mucho De lo bien que les van las cosas Y siempre será así Otro de los veteranos Que cada año En Albiol Vaya temporadón Que ha hecho el central Raúl Albiol Sí, sí, brutal Pues nada Santi Que nos alegramos de verte Que tengas buen vuelo Te dejamos que casi en un ratito Te vas al aeropuerto Así que tengas buen vuelo Para España Y ojalá que Por supuesto Sigas jugando Que yo creo que lo tienes Muy claro Y va a ser así Y ojalá te veamos por aquí Que estaría bien tenerte Por la Liga Española otra vez Muy bien Pues nada Ya te iré contando Y nada Como siempre un placer Y gracias a vosotros Por acordaros de mí Lo mismo digo Gracias Santi Un abrazo grande Chao Venga, un abrazo Manu Cuídate Chao 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 El Larguero Con Manu Carreño 12 y 35 Me voy a Almería Que nos está esperando El técnico del otro equipo Que ha subido a primera división Del líder de la categoría Pero antes Un paso rápido Le decía a Bruno Alemain Que le preguntaba Por esa primera edición De la finalísima Que ha enfrentado A Italia y Argentina ¿Cómo ha ido esa victoria Por 0-3 de los argentinos De los albicelestes? Pues podemos decir Manu Que ha sido un justo campeón Justo campeón a Argentina De la primera finalísima Esta del 2022 Ha sido un baño Es verdad que ha habido Un tramito De la primera parte En el que parecía Que Italia Estaba incluso un poquito Mejor que Argentina Pero ha sido superada De manera muy clara Acabado el partido 0-3 Goles de Lautaro Martínez De Di María Y justo en el trámite final Marcaba Di Bala Pero el que ha hecho Un partidazo es Leo Messi Fíjate que no ha marcado Pero ha dado la asistencia Del primer gol Después de hacer un jugadón Especialmente en la segunda parte Muy suelto Yo le veo con la camiseta De Argentina Con más ganas Que nunca Veía a Messi Tan a gusto Como hace años Te diría En su etapa En el Barcelona Pero hace bastantes años Y hoy ha firmado Un partidazo Insisto En Wembley Y ha acabado ganando Argentina por 0-3 La dinámica de la selección Albiceleste es buenísima Campeona de América Ahora campeona De esta finalísima Y todos los que han estado allí Hablan de un grupo Con muchísima química Y muchísimo feeling De cara a este próximo Mundial de Qatar Y con hambre de conseguir eso La gran cuenta pendiente De Leo Messi Conseguir un mundial Está en el estadio de Wembley Guillermo Raimundo No sé cómo se ha vivido allí Esa finalísima Hola Guillermo Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Pues se ha vivido Con mucha emoción Había mayoría argentina En la previa se dijo Que habría 60.000 aficionados De Argentina Con lo cual Ha habido mayoría Del albiceleste Han flipado Con Messi Ha sido nombrado Mejor jugador Del partido Al final Y al final Pues a pesar del gol Pues ha sido Perdón Manteado Por los compañeros Y ha sido Un gran partido Qué bueno Manteado por los compañeros Y mejor jugador del partido Aunque no ha marcado Nicolás Tagliafico Jugador de la selección argentina Hola Hola Buenas ¿Cómo están? Ahora sí Nos decía Guillermo Raimundo Que han flipado Los aficionados con Messi Tú estás acostumbrado Ya claro Tú no flipas De jugar con Messi ¿No? Ahí va Se nos cortó la llamada Con Tagliafico Bueno vamos a intentar Recuperar la llamada Y veremos a ver si Podemos hablar con el jugador Del Ajax Que por cierto Termina Le queda un año de contrato Y ha sonado para el Barça En más de una ocasión Bruno Vamos a ver qué pasa Con Tagliafico Sí No Es uno de los futbolistas De los cuales su futuro No está claro Cambio de técnico En el Ajax Se bate en hack Y bueno Va a haber técnico nuevo Y lo cierto es que Es uno de los jugadores Que está pensando El Ajax Qué acabar de hacer Con su futuro A ver qué es lo que pasa con él Está por ahí Tagliafico Ahora sí Ahora sí Tagliafico Ahora sí A ver vamos a ver Si se conecta Vale vale A ver si es posible ¿Te escuchan? Sí te escuchamos Lo que pasa es que hay un poquito De retardo Vamos a ver si podemos Solucionar el retardo Decíamos que Han flipado los aficionados Ahí con Messi Que ha hecho un partido Como nos decía Bruno también Pero que es algo habitual Increíble Para los que le tenéis al lado Todos los días Es habitual Nico Sí es habitual O sea Deberían sacarle El mejor del partido Y ponérselo a otro O sea Ya es normal Es normal lo que hace Y si está en el cancho Va a ser siempre mejor Hoy lo he volvido a demostrar Y es habitual Es habitual Como vos decís Pero también Bueno La verdad que Lo que fue Lo que fue el estado de hoy La gente Estuvieron ahí Flipando Le mandamos un abrazo A él Y a Guillermo Raimundo También a Jane Womley Un abrazo Guillermo Hasta luego Un abrazo Manu Pues nada Mañana hablamos también contigo Mañana Es España-Portugal Bruno un abrazo Un abrazo Manu Hasta luego Ahí dejamos a Nicolás Tacléfico Bueno Una menos veinte Está en Almería Rafa Góngora Pero antes Andón Meana Sigue esa guerra cruzada Ese fuego cruzado Entre presidente de la Liga Y presidente de la Federación O sea Nada nuevo Aunque últimamente Estaban bastante tranquilos Pero se ha reavivado eso Presente Carreño Buenas noches Tiene mala pinta A ver cuántos heridos Salen de esta guerra Porque la verdad Que cada día Tenemos un capítulo diferente Esta mañana Nos levantábamos Con una información En OK Diario Unos audios En los que aparecía Javier Tebas Y se escuchaba El presidente de la Liga Decir Que se quería cargar A Alejandro Blanco Y a Luis Rubiales Por la tarde Javier Tebas Tomaba la palabra Para explicar Cómo se había producido Esa grabación Me gustaría Que el presidente de la Federación Nos explique Que todavía no he explicado Porque me manda Un vicesecretario De la Federación Española de Fútbol Miguel García Cava A través de un tercero Porque me quería denunciar Asuntos De vejaciones y corrupciones Dentro de la Federación Que por eso me siento con él Es que me manda Un tío Para grabarme Es que es algo increíble Yo es que ya Por eso ahora me preguntaban Qué opino Lo que está pasando En el fútbol Pues estoy muy triste Porque ya Esto es alucinante La Federación dice Que está preocupada Que no entiende Por qué el presidente De la Liga Quiere cargarse Al presidente De la Federación Y al presidente Del Comité Olímpico Español Recuerdan que esto No beneficia Para nada A la candidatura Del año 2030 De España y Portugal Para el Mundial de Fútbol Si tienen que ponerlo En manos de abogados Lo pondrán Pero es una más de la guerra Van a salir más capítulos En lo que hay diario Lo que digo Javier Tebas acusaba Por la mañana En redes sociales De que había mandado Una persona A grabarle con un bolígrafo Y se quejaba De la obsesión De Rubiales Por grabar a gente Bueno Es una guerra permanente Están ambos bandos En las cloacas Buscando culpables Grabaciones Y creo que esto No beneficia nada Manu Al fútbol español Con los tranquilitos Que estaban últimamente Pero Vuelve el fuego cruzado Como decíamos Entre los dos Hasta luego Hasta luego Manu Vámonos a Almería Está por ahí Rafa Góngora Me escucha ya Hola Rafa Muy buenas Maestro Carreño Buenas noches Ha sido larga la celebración Es que la celebración Ha sido larga Muy larga Bueno Hoy es el día después Hoy es el día de la resaca Después de anoche De la movida que hubo Por las ruas Por las calles de Almería Hubo una fiesta Espectacular En el estadio Se llenó el campo Carreño 15.000 aficionados 15.000 corazones rojiblancos Que vibraron En una noche mágica Con fuegos artificiales Y la verdad es que fue La guinda A esta pedazo de temporada Con esta gran plantilla Y con un capitán Espectacular Que ha sido el técnico Catalán de Almería Rubi Sí señor Que está en sintonía Del larguero No sé si está ya Recuperado Porque la fiesta ha sido larga A ver cómo anda De la voz Joan Francés Ferrer Rubi Buenas noches Rubi Buenas noches hermano Buenas noches Rafa La que queda para vosotros Te queda para 10 minutos De entrevista Y fuera Y poco más Bueno Pero ahí estamos Dándolo todo Como siempre Ha estado bien la fiesta Merecida fiesta Pues sí Además Bueno La forma Quizás también Que se consiguió Matemáticamente El ascenso Ha hecho que incluso Como si hubiera Más explosión de júbilo Por cómo ha ido todo Y la dificultad Que hemos tenido Joder Es que Lo que ha sido la temporada Lo decía Hace dos noches Hablábamos con Pacheta Y decíamos 42 jornadas Han hecho falta Para en el último minuto En los últimos minutos Decidir quién sube Es que no había Ni siquiera una plaza Decidida Rubi No, no Está claro Creo que Ha sido más emocionante No puede ser Obviamente Hablo Desde la parte Que hemos tenido La fortuna De que Nosotros hemos sido Una de esas dos platas Pero Siempre lo he dicho Desde que acabó El partido legal Es felicitar también A Leibar Porque considero Que ha hecho una gran temporada Y que nos podía haber pagasado Cualquiera de los tres Desde luego Totalmente No sé Cómo viviste Esa última jornada En Butarque Porque no sé Si estabas muy pendiente De que te fueran informando Cómo iban los otros partidos O preferiste decir Solo en el descanso O estabas pendiente Cada minuto De lo que pasaba Bueno La verdad La verdad La verdad Que en el descanso Lo sabíamos Como iba Pero no le quisimos Dar más importancia Sí Nuestro guión Era intentar ganar Leibar estaba haciendo Un buen partido También Nos lo estaba poniendo Muy difícil Y Lo que sí que teníamos claro Es que A partir de minutos 70 O así Sí que Le íbamos a dar Bastante importancia A saber lo que Tras las dos campos Desde luego ¿En algún momento Te viste fuera Del ascenso directo? ¿Llegaste a ver Qué peligraba? A ver Por una banda Estábamos tan concentrados En la toma de decisiones Porque Era Al final El Valladolid Estaba ganando El partido cómodo Por lo tanto Ese partido Ya no No tenía mayor Secreto Tenía que darse Una gran sorpresa Pero Por otra banda Mucha concentración En la toma de decisiones Porque Al final Había cuatro equipos Jugando El Leganés Nosotros Alcorcón Y Eibar Y solo Que uno Del Leganés Alcorcón Y Eibar Marcara un gol Nosotros Estábamos en primera Y en los últimos Veinte minutos Con descuento No deja de ser Que hubiera una posibilidad Alta Que uno de esos tres equipos Marcara Lo que no podíamos Era encajar El gol del Leganés Eso está claro Y en esa concentración La verdad es que Que no te da tiempo Ni a valorar Ni a valorar Si estás dentro O estás fuera Sino A darlo todo Para que Cambiara la suerte Qué tensión No sé si Has vuelto Has vuelto A ver imágenes Lo has visto otra vez O no has Sí, ¿no? Sí, sí Ya con la tranquilidad De saber el resultado Pero Pero, joder Qué tensión Y sobre todo No sé si el equipo Rubi Porque fíjate Le iban ahora, ¿no? Vamos a ver cómo Responde cuando estás En el ascenso directo De repente caes al playoff No sé si Estaba preparado el equipo Para jugar un playoff Y haberse pegado El batacazo De no ascender directamente Mira, teníamos claro Que el equipo De los tres No lo consiguiera Estábamos jugando Mucho a la carta Del ascenso directo Porque es que realmente Los tres Habíamos hecho méritos Y Y nos estábamos Exigiendo mucho Uno al otro, ¿no? Pero Es una situación dura Y complicada Y si realmente Pues bueno Yo aquí sí que no me No tengo preferencias Digo que si realmente Consiguen darle a la vuelta A nivel psicológico Mental Tiene mérito Porque Porque es una situación Muy complicada Joder Ahora, siete años después Devuelves al Almería A primera, ¿no? ¿Con qué te quedas del año? Que ha sido una temporada Excelente Siempre arriba Con una manera De jugar muy clara Con unas armas muy claras Con un equipo Que aunque no Tuviese el balón En la mayoría De los minutos En el partido Pero hacíais muchísimo daño A la contra Con delanteros muy Muy potentes Como ha hecho Umar Sadie Por ejemplo Con 18 goles ¿Pero con qué te quedas De la temporada, Rubi? Me quedo sobre todo Con la sensación De que Al finalizar la pretemporada Estábamos convencidos De que el año Iba a ser muy bueno Que habíamos visto ¿Cómo había respondido Partidos de partidos? De los que hemos disfrutado A la plantilla A la plantilla Mejor dicho Por lo tanto Esa mezcla La verdad La verdad Exacto Y eso no me garantiza Que han tenido ¿Llegaste a temer Algo chungo Cuando encadenáis En enero Esos cinco partidos Sin ganar? Dices Bueno, ya verás Con lo Te digo la verdad Hermanos Que nos pasan Todos los equipos Y volveremos A entrenar Y seguirá pasando Y seguirá pasando Por lo tanto Yo ya convivo con ellos No sufro Sino que peleo Por darle la vuelta A la situación Oye, imagino que la idea Es mantener A gran parte del equipo Evidentemente Pero no sé Si habéis hablado ya De fichajes Y hay que reforzar Mucho al equipo En determinadas posiciones No sé si habéis hablado ya De esto Bueno Tenemos pendiente ahora De ponernos ya Manos a la obra Dentro De que la dirección deportiva Ya lleva su trabajo hecho Pero sí que es cierto Que En estos dos meses Prácticamente Hemos preferido Que los técnicos Nos centráramos En el día a día En el equipo Y ahora sí Que nos pondremos manos A la obra Confiamos bastante En que Hay un bloque De la plantilla Ya consolidado Importante Que Muchos no tienen La experiencia De jugar en la edición Pero Sí que es cierto Que si al final Tú has demostrado Que eres uno de los mejores Equipos de segunda edición Quiere decir que Como mínimo Estás cerca Del nivel De los de primera Como mínimo Y si a eso Le acompañamos Con unos buenos retoques Pues vamos a ver Si tenemos la fortuna De entrar con buen pie ¿Y el aficionado de la Almería Que te está escuchando Que dirá ¿Y qué va a hacer Turquia al Seyja Ahora? ¿El dueño Del equipo? ¿El objetivo Es la permanencia? ¿Ese es lo que le piden A Rubi Para el año que viene? ¿O crees que puede haber Un poco más De ambición? Porque claro Se levantó Se levantó Muchísima expectación Con la llegada Del jeque Pero ¿Crees que hay que Tener los pies En el suelo? ¿O que el aficionado Almería puede soñar Con hacer algo más Que luchar por la permanencia? Mira Esta es una de las cosas Que hemos definido Claramente Con Turquia En estos días Y tiene muy claro Que vuelven a iniciar Con un proyecto A tres años Donde el primero Es consolidar El equipo En la categoría Y luego intentar Poco a poco Pues Ir avanzando A ver si se puede Acercar un poco A las posiciones Más de Europa Pero estamos hablando De aquí a tres años Eso no quita Que Adentro somos siempre Muy ambiciosos Y no queremos Conformarnos Con formarnos Con quedar el 17 Eso es así Por lo tanto Este primer paso Este primer año Creo que vamos a estar Dando tranquilidad A los futbolistas Que Que unos cojan experiencia En plena división Los que ya vengan Con minutos Pues obviamente Nos tienen que ayudar A A consolidar El año Y Y luego pues Que sepan que eso Que nosotros No nos conformaremos nunca Con lo poco que consigamos Que pasa La afición también Vaya Vaya año Góngora Bueno había dos mil Deputarque Pero vaya año De la afición De la Almería Siguiendo al equipo Y en casa Ni te cuento Y además Se ha activado Este año Manu La historia Que es importantísima Que es El tema Del compromiso De identificarse Pero no solo La gente mayor Sobre todo Ayer en la Rúa Lo vería Rubi Y también La cantidad La cantidad De niños Y de niñas Pequeñas Que estaban Con las camisetas De la Almería Y esto Ni en la época Del ascenso De Unai Ni tampoco En la época Del ascenso De Javi Gracia En la Almería Y este año Claro Se está creando Esa semilla O esa generación De Turqui En cuanto A la afición De la Almería Y yo creo que Es un dato Muy importante Porque se está asegurando Muchísimo El futuro De la afición De la Almería Porque antes Hablaba mucho Del Real Madrid Y del Barcelona Y hay mucha gente De Almería Que es del Madrid Y del Barcelona Como es normal Pero es que Cada vez Hay más almerienses Que son de la Almería Y yo creo que Se está formando O se está sembrando Esa generación De Turqui Eso es importante Rubi Sobre todo Ver cómo ha respondido Durante todo el año En casa Y en los desplazamientos Como el otro día Sí, obviamente Ahí Rafa Tiene la experiencia De conocer el club Y la historia Pero lo que se nos informa A nosotros Y lo que hemos visto Es mucha juventud Mucha juventud Con la camiseta De la Almería Y realmente Sintiéndolo mucho Desde nacimiento Entonces Pues bueno Posiblemente Pues si conseguimos Dar continuidad Que el equipo Esté muchos años En la élite Y tal Pues se va Que genera Una base De afición Pues con mucho recorrido Qué bueno Pues nada La poca voz que le queda A Rubi La ha empleado Para entrar en el larguero Y a partir Y a partir Esta voz Manu No está para dar El pregón de la feria No estaba el pregón No estaba el pregón Pero la verdad Es que ha sido un placer Hombre Ha sido tres días Bueno ya sabéis En el mundo del fútbol A ver El Madrid gana Champions El Barça también gana Ligas Y celebran cosas caños O la Liga Pero los que No estamos a esos niveles Estas cosas no nos pasan Muy habitualmente Exactamente Que nos lo digan A los de Pucela También Donde tú estuviste Fíjate que fiesta también Como lo han celebrado Por todo el alto Los de Pacheta Que por cierto Me decía el lunes Que bien voy a ver El playoff Ahora por la tele Imagino que te pasa Lo mismo ¿No? Sí Sí Pero también Es verdad Que te pones En el lugar De ellos Y son momentos Difíciles de disfrutar La verdad Es que sí Yo lo he mirado Y he visto El Tenerife de las Palmas Y mañana El Girona Y la verdad Es que lo voy a ver Disfrutándolo mucho Porque son cuatro Muy buenos equipos Sí señor ¿A quién ves De los cuatro? Ya sé que es imposible Pero apostarías Por uno de los cuatro El Eibar Se ha quedado a las puertas Pero a ver ahora Vamos a ver Qué pasa Con la vuelta Del derbi Canario No sé ¿A quién ves Más fuerte en este punto? De verdad Que no es que no me quiera mojar Pero es que realmente De los cuatro equipos Con puntos muy fuertes El Eibar Se supera El aspecto Del batacazo Dijéramos Pues ya lo ha demostrado Un equipo que ha hecho 80 puntos Tenerife es un equipo Rocoso Dificilísimo de ganar Muy competitivo Para mí Las Palmas Juega un fútbol maravilloso Fantástico Con un Girona también Que es un espectáculo A su edad Y el Girona Es un equipo Que tiene un poco de todo Juega muy bien Y tampoco es fácil Meterle goles Por lo tanto Lo siento No, no Es que es verdad Es que has definido Has definido en una pincelada Muy bien a cada uno De los cuatro equipos Bueno, de momento Hoy 1-0 para el Tenerife A ver qué pasa mañana En el primer asalto Girona Girona Pues nada Rubi A disfrutarlo Y enhorabuena Bienvenidos a primera El Almería Con Rubi en el banquillo Un abrazo Muchísimas gracias Un placer Y gracias por la cobertura Muchas gracias Un abrazo El entrenador De la Almería Pues nada Rafa Góngora A esperar que pase el verano A hacer un buen equipo Y al año que viene Otra vez con los grandes En primera Y como dice Turki Manu Esto solo es el principio De la Almería O sea Veremos a ver A dónde llega Turki Con esta Almería Y lo ha dicho Rubi Otro proyecto Tres años O sea que esto Va de tres en tres años Y seguramente Este proyecto De tres años Ahora tiene como objetivo Pasito a pasito Pero el objetivo Lo tiene Claro Turki Que es Europa Al tercer año Vamos a ver Si se cumple Ojalá Nos encantaría Ver a la Almería Jugando en Europa Un abrazo Rafa Góngora Y enhorabuena Un abrazo maestro Enhorabuena Gracias Adiós a todos los almerienses Enhorabuena por ese ascenso A primera división también Cuatro minutos Para llegar a la una Una hora menos en Canarias Enseguida viene Raúl Ruiz Con su sección Que anoche no Pudimos emitirla Por el partido de tenis Nadal-Jokovic Y tiene que ver Con el fútbol y el cine Enseguida está por aquí Carmen Machi Y un exjugador Del Real Madrid Cuya vida Ha sido llevada Al cine Así que Enseguida nos cuenta Raúl Ruiz De que va todo esto Pero hay que saber Si ha terminado El partido de cuartos Que quedaba En Roland Garros Pedro Fullana en París Hola Hola muy buenas De nuevo Manu Ha terminado Acaba de terminar Media horita Antes que el partido De ayer De hecho Ya la pista central De Roland Garros Prácticamente Se ha vaciado Al completo Ha ganado Kasper Ruz Que es el cuarto Semifinalista Ha ganado A la gran revelación Del torneo Al danés Rune 6-1 4-6 7-6 6-3 Por tanto Ya tenemos definidas Las semifinales Del torneo Que se jugarán El próximo viernes Rafael Nadal Y Alexander Esverev En principio A las 3 de la tarde Y después Marin Silic Frente a Kasper Ruz Entre los cuatro Suman 21 Gran Slam Los 21 De Rafael Nadal Entre los cuatro 21 Es que La verdad que Por ese lado del cuadro Al final Fíjate como han quedado Las eliminaciones De Sissipas Y de Medvedev Y tal Kasper Ruz Contra Silic Hacía muchos años Que no había una semifinal Sin uno de los De los bichos potentes Del top 10 Los tres Que llegaban más en forma Al torneo Se enfrentaban entre sí Que eran Nova Djokovic Rafael Nadal Y luego Carlos Alcaraz Además le sumamos La mejor versión De Alexander Esverev Por tanto los cuatro Por la misma parte del cuadro Los otros dos Que iban por la parte baja Medvedev Y Sissipas Que eran a priori Los grandes favoritos Ya cayeron en Octavos de final Y por tanto pues Nos ha quedado Esta parte baja del cuadro Con Marin Silic Que va a tener Una oportunidad histórica Y Kasper Ruz Que es uno de los jóvenes Que también tiene mucho talento Sobre todo para jugar En tierra batida Y como te digo La gente muy rapidito Para casa Son casi ya La una de la madrugada Cierra el metro Y en París Ya sabes que hay problemas A la hora de salir aquí Cierra el metro A pesar de que salen 15.000 tíos del tenis Joder pues O sea que anoche Los del Nadal Yokovi no pillaron el metro Anoche fue una noche larga Bueno no pillaste Caminar mucho Por las calles de París Porque prácticamente Cuando se vacía el estadio Desaparecen los VTCs Los taxis Todos ocupados Y a partir de ahí Te toca negociar precio Porque aquí todo el mundo Quiere hacer su agosto O sea que los Uber Y tal no hay Y te toca buscar un taxi Que te cobra lo que te quiere cobrar Pues fíjate A mí me pasó En la final de la Champions Con Veana y con Romero Salíamos del estadio A las 2 y media de la mañana 3 menos cuarto Y encontramos un taxi en la calle Le dijimos al hotel Tal no sé qué Que nos había cobrado 15 euros por la mañana Y nos dijo 60 o no os llevo París París No un país tercermundista O 60 euros Un taxi Oficial De París O 60 euros O no te llevo A las 3 menos cuarto De la mañana Exactamente Pasaba lo mismo ayer Nosotros salimos A las 2 de la madrugada De la pista De Roland Garros Después de la rueda de prensa De Rafael Nadal Desde aquí hasta el hotel Unos 5 kilómetros Tuvimos que andar Más o menos 3 kilómetros Porque no había Ningún medio de transporte Y los que te ibas encontrando Eran taxis Que te decían Que eran de fuera de París Y te tenían que cobrar 50 euros Por una carrera Que realmente vale 8 euros Igual ves Fíjate Yo sé que nos escuchan Muchos taxistas Que estarán flipando Te imaginas ahora salir En Madrid Aquí en Gran Vía Cuando terminemos el larguero Y que te diga un taxi No 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 Que me llevas a no sé dónde No no Si te llevo a tal Te cobro 60 o 80 euros Si no no te llevo O sea ¿Os imagináis eso aquí? Es que Es inimaginable Bueno pues en París Es lo habitual Ala Y te digo una cosa Si vais de vacaciones a París Llevan la carterita Preparada para la noche Nos pasa en París Y nos pasó en Manchester En las eliminatorias Frente al Manchester En la Liga de Campeones Exactamente lo mismo Desaparecen los VTC Y los taxis Tratan de aumentar El precio habitual Y ya no cuenta el taxímetro Cuenta lo que tú quieras pagar Pues nada Un abrazo Fuyana Vete a casa Como buenamente puedas Y luego pasa el ticket A producción Y si no corriendo Que siempre es más sano Y si no corriendo Hasta mañana Fuyana Un abrazo Hasta mañana La una en punto Me hace especial ilusión Que venga Carmen Machi Al larguero Y encima para hablar de cine Pero también de fútbol La una en punto Vamos con Raúl Ruiz A ver que nos trae El larguero Voy a hablar de una peli Que además hasta el título Me gusta que se llama Llenos de gracia Se va En todos los cines Será a partir del 24 de junio Se va a estrenar Adentro de nada Adentro de nada Pero es que es una historia De fútbol No solo de fútbol Es muy familiar Pero el trasfondo Es de De fútbol Y más de un futbolista Que llegó incluso A estar en el Real Madrid Luego en muchos equipos De nuestra Y sale la peli Bueno sale Un actor Porque se cuenta Su infancia Más de niño No en la Cuando ya llega Al fútbol profesional Y la verdad Que de verdad Que merece la pena Verla Porque Lo dicho Es de Mod Productions De producciones Que es de Fernando Bobaira Que ya la has tenido aquí Ah claro Alguna vez Y como actriz Principal Es que hay una crack Es Carmen Machi O sea Es decir Carmen Machi Siempre dice Y si Carmen Y si Carmen Que elige Para hacer una peli Es que la peli Tiene que tener Tiene que ser buena Tiene que ser buena Y muchos valores Por cierto Sí señor Sale Pablo Yoschia Pela La chorra que se avecina Sale Pablo Ausero Eso es Sale Manolo Solo O el joven Dairon Tayón Que es el que hace de Baldo De Baldo Cuando era pequeño El futbolista Que estuvo entre otros sitios En el Real Madrid Pues vamos a hablar De cine y de fútbol Eso es Con Baldo Pero no el actor Fútbolista Sino el futbolista Que está por ahí Hola Baldo muy buenas Hola buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien Bien Muy bien La verdad Pues ahora por aquí Por Pamplona Que es donde vivo Y disfrutando Pues de la De la familia Y De la vida en general De la vida en general Raúl Que eres muy futbolera Soy muy futbolera Sí señor Me gusta mucho el fútbol Y soy del Real Madrid Con lo cual Estamos de muy Enhorabuena Estoy pletórica Sí, sí No irías a Cibeles Carmen Es que no No iría a Cibeles Pero porque no No he tenido tiempo Me he pillado fuera Y no he llegado Pero en París No estuviste Pero en París No estuviste No, en París No estuve Porque si me atracaban Ah, sí Pues mira Tuviste suerte Tuviste suerte Porque había muchas posibilidades De ir a París Y que te atracaran Por eso, por eso Bueno Oye, cuéntame Raúl Y contadme Baldo y Carmen ¿De qué va llenos de gracia? ¿Y qué tiene que ver Baldo En esta película Que está basada en parte En su vida real? Sí, pues que lo cuente Baldo mejor Porque Baldo es el Entre comillas El protagonista Aunque él no sale en la peli Pero es su vida Es su historia ¿No? Baldo, ¿de qué va esta peli? ¿Y de qué va la historia Que tiene que ver contigo En esta peli? Pues bueno La historia va De Una pequeña parte De la infancia Que pasé en Madrid Que estaba en un colegio interno Porque mi padre Bueno, era minero Y trabajaba Y bueno No se podía hacer cargo De mí en ese momento Y bueno Yo me vine con mi madre A Madrid ¿Con cuántos años era eso? Más o menos ¿Cuántos años? Pues con unos 5 años 5 años Mi madre estaba trabajando En una casa interina Y bueno Me metí en el colegio Y los fines de semana Iba a recogerme Luego mi madre se fue a Se fue a Portugal a vivir Y yo me quedé ahí A cargo de mi padre Ya Y nada En el colegio había una monja Una monja muy atípica Adelantada A su A su tiempo A esa época Sí La hermana Marina ¿No? La hermana Marina Y ella pues bueno Ahí en el colegio Se encargaba de Bueno De nosotros De cuidarnos Y también pues bueno Organizaba torneos Partidos ahí en el colegio Ella vio que A través del fútbol Pues bueno Eso nos distraía Nos abstraía De la situación En la que estábamos Y la verdad que bueno Ella se ocupaba de Pues bueno De organizar los torneos Que duraban meses Ponía a los goleadores Los pichichis Las clasificaciones O sea Cronista de la cadena SER Totalmente Sí Totalmente Y luego bueno Otra de sus peculiaridades Era que Cuando el Madrid Jugaba partidos importantes Mientras todos los niños Estaban durmiendo Y estas cosas Ella venía Y nos despertaba A los 6 o 7 Que más Joder Nos gustaba el fútbol Y que más Cariño nos tenía Y nos llevaba A una salita Sin que nadie se enterase Qué bueno Y podíamos ver al Madrid Pues bueno Ostras Esos momentos eran Con el Milán Y bueno Normalmente el Madrid Nos había muy beneficio De esos partidos Pero bueno Carmen Carmen Machi Es la que protagoniza La que hace de la hermana Marina La hermana Marina Que como nos dice Fíjate Coincide que Veía los partidos De Real Madrid Eso ha sido sin cariño Eso no ha sido por el guión Es que por eso Por eso he hecho la película Si no lo hago Si llegas a ser del Barça No aceptas el guión Me hubiera pensado igual No, no, no Me gusta el fútbol Entonces tengo paladar Valdo, hola Te he saludado Pues sí Me encanta escuchar a Valdo Hablar de su infancia Y ver que hay una parte Muy bien retratada De lo que dice Y por supuesto Que está ficcionada aparte Pero sí que yo creo Que el espíritu De lo que él cuenta Y de su querida hermana Marina Que era el cometido Que teníamos Y sobre todo De cómo trabajar en equipo De cómo ayudarse unos a otros De cómo esos valores Se ensaltan Son importantísimos Para los críos En su época de formación Como personas Y yo creo que la película Lo tiene Y escuchar a Valdo Me ha gustado Porque yo creo que Sin saber lo que opinaba Sí Sí que es curioso Aunque sí que viene algún día El rodaje Pero siempre lo hacíamos Con yo Con todo el respeto Y el temor De si él está de acuerdo o no Porque estamos utilizando Su nombre Y su vida Una pequeña parte De su infancia Como le ha dicho Entonces la responsabilidad Era máxima Y es máxima O sea que Si él está satisfecho Yo estoy muy feliz Me hace muy feliz Escucharle La verdad ¿Y está satisfecho Valdo? Con lo que has visto Si no, puedes colgar Si no está satisfecho Valdo, ¿estás satisfecho Con lo que has visto? Sí, sí Bueno, estoy satisfecho Bueno, la verdad que Luego viendo la película Pues Carmen Machi La verdad que me ha sorprendido Porque Bueno, he visto Gestos y actitudes De Marina Y bueno Conseguir eso Así Tan Poder plasmarlo así En una película Pues sí que me ha sorprendido Muchísimo Y luego, bueno De la película De la película también Me ha gustado Y sí que me he quedado Bueno, satisfecho Sí que es verdad que Hay una parte De ficción Que es lo normal Para que pueda enganchar Un poco más Pero hay mucho de real Hay mucho de realidad ¿No? Sí, sí Hay mucho de realidad Y la historia Bueno, lo que transmite Los valores Y la esencia Sí que es lo que Y veías a Lo que yo pude vivir Y veías a Carmen Y veías a la hermana Marina ¿No? O sea, estabas viendo a Carmen Y te recordabas Sí, bonito Sí, ¿no? Sí, sí, sí Y me sor... Sí Eso fue una de las cosas Que más me sorprendió Más me sorprendió El poder que, bueno Que Carmen Pudiera plasmarlo tan bien Y sí que había muchas cosas Que me removió Y me recordó a Marina Hay que decir que Que la hermana Marina vive Que tiene 94 años O sea, que está ahí Y recuerdo una imagen Cuando marcaste un gol Baldo Que te levantaste la camiseta Y apareció ahí la... Claro, digamos que La historia se descubre En este partido ¡Valdo Sassuna! ¡Valdo! Jugada por la izquierda Primero inició huevo Se jugaba un mayor Caos Sassuna En Palma Marca Osassuna Y marca Baldo El rechazo defensivo Lo captura Baldo Que con la izquierda Abre el marcador 33 de la primera parte Pero claro La historia No era solo el gol de Baldo Sino que Se levanta la camiseta Y ahí tenías una dedicatoria Baldo, ¿no? Sí Le ponía... Pues... Se lo dedicaba a Marina Le ponía gracias Marina Y bueno No sé si el primer gol O el segundo gol Porque en ese partido Pues pude marcar dos goles Sí, sí, marcaste los goles Y no recuerdo cuál Pero le ponía Le ponía ese mensaje Bueno, era una forma De agradecerle Pues esos años Que había podido Había pasado con ella En el colegio Y todos los detalles Que había tenido conmigo Y bueno Luego Pues Inma Inma Puig Se puso a investigar A ver de qué había pasado A tirar de hilo, ¿no? A raíz de ahí Se empezó a tirar de hilo A tirar de hilo Y por qué Le dedicaba yo Un gol A una hermana Que se pensaba En principio Que era mi hermana Luego se dio cuenta Que era una monja Y empezó a investigar Y de ahí sacó Toda la historia Hasta dar conmigo Y bueno Le comenté la historia Como era Y después A los años Escribió Un libro En el que Una historia Pues bueno Ella quería plasmar La historia Y me pidió permiso Y le dije que sí Y que yo encantado Que saliera la historia Y que saliera con el nombre De Marina Sí, sí La verdad Carmen No habías visto Un gol Narrado de esa manera Que no sea del Madrid Totalmente Totalmente La grabación Fue muy divertida Yo estuve Yo tuve la suerte Bueno Tú sales Sí Yo hago un Yo ya me he preparado El traje para el Goya ¿Qué me estás contando? Es ojeador Es ojeador Pero bueno Ha estado de ahí De ojeador futbolero Pero también de cine ¿No? Un poquito de He debutado He debutado Carmen He debutado Hombre Y muy bien hecho Además a mí Me di unas cuantas pautas Para ser entrenadora Porque hago mis funciones De monja entrenadora Y me di unas pautas Muy interesantes ¿Qué te decía Por ejemplo ¿Qué te decía Raúl? Para ese lenguaje futbolero ¿Qué te decía? ¿Te acuerdas Cuando atamos A los jugadores Con cuerdas ¿Te acuerdas? Todos en bloque En bloque A la izquierda Con la cuerda A la derecha Yo me meaba La verdad Raúl estuvo fantástico Hizo una labor maravillosa Y luego los chavales Es que eran Un grupo de niños Que la verdad Es que te parte de risa Porque tienen Hay un talento natural Porque no son Actores profesionales Quitando al actor Que hace de Baldo Que sí Es actor A Bayron Pero es verdad Que tienen Algo muy barrio Muy calle Porque tenían que saber Jugar al fútbol Entonces Unos eran mejores Que otros Pero sí que tenían Que ser chavales Que sabían Tocar la pelota Entonces Hubo un casting De dos mil niños Por la comunidad valenciana Y fue una locura Y bueno Yo creo que no se puede Mejor el casting Porque la verdad Es que Están francamente divertidos Y francamente humanos Y es muy hermoso Lo que hacen Más allá Muchos de ellos Ahora se están dedicando A la interpretación Se han hecho muy colegas Entre ellos Y eso es una de las cosas buenas Que les ha dado El compartir Y compartir el fútbol Que es trabajar Insisto En equipo Que es una de las mejores cosas Que se puede hacer Para crecer como ser humano La verdad Ahí saldrá una buena jornada De futbolistas Y de actores Seguramente que vamos a pillar Bueno, futbolistas y actores Ahí están en Instagram Todo el rato 24 de junio Se estrena Llenos de gracia Pues este es el tráiler De esa película Se estrena el 24 de junio Donde fundamentalmente Raúl Carmen Te ríes Por encima de todo Te ríes y te emocionas Yo creo que tienes Una película emotiva Te ríes porque los niños Hay algo de por sí En que ellos Está el humor intrínseco En una pandilla de chavales Más en una edad Donde tienen las hormonas Un poco alteradas Disparadas Sí, sí Están en un momento De testosterona Medio infantil Que mola mucho Pero es verdad Que aparte Es muy emotiva Y muy bonita Es una película Muy bonita Y que yo creo Que la va a ver Mucha gente Porque abarca Mucho perfil Muy familiar Te ríes Pero te emociona Te ríes Pero te Te emocionas Porque También por la situación De los chavales También por lo que les pasa También por cómo crecen Cómo evolucionan También por lo que simboliza Esta mujer Y por lo que es el deporte Y que la cosa tan importante Que es Y en este caso El fútbol Es que Tiene muchos ingredientes Para hacer ya una película Que se ve muy a gusto Y muy bien Y hay que ir a los cines A ver Que no todo va a ser Sentarse en el sofá Exacto A ponerse la tele No todo es Netflix No todo es Netflix Carmen A ver si te va a dar ahora Por entrenar Carmen O qué Yo creo que yo Tengo mis dotes Yo creo que sí Ancelotti Le quedan dos telediarios Me voy con la familia Ancelotti De aquí a nada Que tiemble Que tiemble Carleto Joder Oye Alguna vez En todas las películas Que has hecho Que hemos visto No sé cuántas tuyas Pero no recuerdo Si habías hecho de monja En alguna otra He hecho de monja Pero en el teatro Ah Es que digo No recuerdo Película tuya En la que te haya visto Estaba intentando hacer memoria Pero no recuerdo Me queda muy bien El hábito Es que el hábito Hace a la monja Y entonces ya tienes ganado El 50% Ah, claro, claro Eso está bien Eso está bien Joder Y Baldo Tú cuando Viste la peli Sí Te imagino Que ese periodo De tu vida Lo tendrás muy Muy presente O lo habías olvidado O O ya lo tenías En la lejanía Y lo has vuelto A recordar ahora No, lo tenía En la lejanía Lo tenía En la lejanía Y bueno Lo volví a recordar Hubo momentos de la película Que bueno Se me ponía la piel De punta De poder Bueno Revivir esos momentos Claro Que bueno Para mí Son momentos Muy bonitos Y Y el poder Recordar eso Que Pues que bueno Que lo tienes ahí Un poco apartado Y olvidado Fue algo Fue algo fantástico Y nada más que lo pude ver Que bueno Que ganas tengo de verlo Y yo creo que Baldo que tiene unos hijos Preciosísimos Yo creo que va a ser muy bonito Para ellos ver la película Claro También Aparte que ya Es lo que pasó su padre De pequeño Es muy bonito Porque por muchas razones Me parece muy bonita Qué bien Sí, lo habías visto con tus hijos Decías Baldo Sí, con mis hijos Y bueno Con mi mujer Lo pudimos ver Y la verdad que Bueno A ellos también Les gustó Les gustó bastante Pero bueno El poder verlo con ellos Y que mi hijo más mayor Que es más consciente de todo Pudiera ver Pues bueno Pues esa situación Y cómo había salido Y cómo había estado Claro Pues también Qué bueno Te marca Y bueno Ha sido para mí Un privilegio Poder verlo también Y tener una película De uno mismo Que al final Es una situación Un poco extraña Verte en una película Que hagan de ti Sí La verdad que es una película Que te divierte mucho O sea Que te ríes mucho Que es muy entretenida Que tiene mucho ritmo Ahí Roberto El director Roberto Bueso Roberto Bueso Su segunda Yo creo Hizo la banda Hizo una en Valenciano Y lo ha abordado Lo ha hecho de maravilla Y de verdad que Es que te va llevando La peli Y Pablo Chapela también Que es peor entrenador Que Carmen Porque Carmen Macha es mucho Entrenadora Chapela no es futbolista No es futbolero Bueno Le gusta ahí Un poquito Chuto un par de veces Pero no es lo suyo Vale Perfecto Pues nada Yo solo tengo una pregunta Baldo A mí me queda Al ver la peli Me queda Claro Tú sabemos la historia Como termina Que acabas en el Real Madrid Has sido futbolista Pero de los chavales Que convivieron contigo En el orfanato En el colegio ¿Sabes algo de ellos? ¿Qué ha sido de ellos? Al menos de alguno Sí De alguno sí Tengo contactos Por ejemplo Ismael Martí Que es Bueno Fue scouting del Betis Y ahora está de representante ¿Ah sí? Luego Sí Sí, sí Luego también Me parece que hay Esto no sé si es así Pero hay una chica Que me parece que Estuvo en el colegio Que es la mujer de Treseguet Me parece Joder Que bueno De David Treseguet Sí Y luego hay otras Pues bueno Que están por Murcia Por otros lados Y bueno Ha habido de todo Hay gente Que no se ha ido bien Y otros que Bueno Que no ha habido Tanta fortuna Y no se ha ido bien Pero bueno A Baldo A Baldo No le fue mal 250 partidos en primera Entre ellos el Madrid Pero luego Osasuna, Málaga, Levante, Español Luego se fue a México Y ahora el Laf Sí señor Que haya estado en la asamblea Esta mañana en Madrid Pues nada chavales Que encantado de saludaros Y sobre todo con ganas De ver la peli Porque Carmen No paras de estrenar Acabas de estrenar Ahora también Amor de Madre Junto aquí en Gutiérrez Estoy un poco pesada Pero que lo voy a hacer Que le vamos a hacer Y alguna cosa más Ahí en cartera Dentro de poco Sí Justo se estrenó la semana Que viene La Voluntaria Es otra película Que va por otros derroteros Y quedan un par de ellas Es que la pandemia En el audiovisual Se trabajó mucho Sí, sí Ya lo veo Y bueno Y a mí me tocó un rato Pero bueno Este año ¿Este año puedes estrenar Cinco pelis? ¿No? ¿Tres? Seis ¿Seis películas este año? Sí La madre de Dios No te va a quedar tiempo Para entrenar O sea, lo de entrenadora Olvídate No, ya, ya Con eso No, pero el año que viene Lo empiezo a trabajar Lo empiezo a entrenar Lo quiero centrar mucho En mi nueva faceta Bueno, bueno Pues nada Hermana Marina Ha sido un placer saludarte Carmen Machi Gracias por estar en el larguero Y que vaya muy bien la película Bueno, no hay malda que te lo digamos Porque todo lo que tocas Lo conviertes en éxito seguro 24 de junio 24 de junio Un beso a Carmen Un beso a todos Muchas gracias Chao, Baldo Cuídate Cuídate Hablamos de fútbol otro día Un abrazo Un abrazo Chao Hasta luego, Baldo Qué bonito, Raúl Qué bueno A mí me gustan mucho Las historias reales ¿Sabes? Que tienen ahí Que sabes que ha ocurrido Que, joya A mí me parece tremendo Que cuando veáis la peli Que luego acabará Baldo En el Real Madrid O sea, es un historión Espectacular Pues habrá que ir echando el cierre Venga Qué rato más bueno En el conjunto Pucelano Oye, nunca se sabe Mira, hay otro ex del Valladolid Rubén Alcaraz Ha firmado hasta 2024 Me gusta esta sección Esta sección del Valladolid ¿No? Está quedando bien Rubén Alcaraz Que llegó Llegó en el mercado de invierno Como un reporte La verdad es que se ha hecho imprescindible Para Sergio González Otro ex del Real Valladolid Bueno, pues Alcaraz Que se ha convertido en pieza clave Pues se le renova hasta 2024 Es que hay otra noticia aquí Del Real Valladolid ¿Ah, sí? Sí, que me la ha pasado Marta Pero ya me da hasta casi vergüenza Gonzalo Plata Esta no es buena, ¿eh? Esta no Porque se enfrenta A seis meses de cárcel Por conducción temeraria, ¿no? No, sí, sí Le pillaron doblando La tasa de alcohol permitida Tras un golpe con el coche Así que, bueno Se enfrenta a seis meses de cárcel Vamos a ver en qué queda Y contarte que El Manchester United Ha anunciado que Pogba Deja el club Terminaba contrato Ya sabía que Seguramente no iba a continuar Con los Red Devils Parece que su destino Va a ser la Juventus de Turín Donde también parece Que va a acabar Ángel Di María Los dos acabando contrato Y los dos negociando Su salario Esta me ha llamado la atención Manu El Barcelona Va a permitir A la gente Al pueblo Que pueda jugar en el Camp Nou Eso sí Cuesta un poco de Sí, sí Nosotros podíamos Echar un partido en el Camp Nou Sí, pero tienes que pagarlo tu Manu Porque Manu invita Manu invita 60 minutos Ya me ha caído 60 minutos 300 euros por persona Bueno, podemos ir dos Eso sí Eso sí Pero Una contra y asfixiado Sale un poco caro Pero oye La opción de poder jugar Sobre el césped del Camp Nou No está nada malo Lo mismo va solo Manu A darse una carrera Por el césped Y ya que está aquí Marta Pues que nos cuente Que mañana A las 10 de la noche Primer partido De las semifinales De la Liga La lucha por el título Las semifinales Ya así como dice Javi Al mejor de cinco partidos El primero de los cruces Va a comenzar mañana Real Madrid Vasconia Los blancos con un poquito Más de descanso Después de conseguir el billete Por la vía rápida Dejando fuera el Baxi Manresa Y los vitorianos Precisamente algo molestos Con el tema de los horarios Del descanso también Porque vienen de haber jugado Su eliminatoria el lunes Eliminando al Valencia Basket Y consiguiendo esa clasificación Para las semifinales Mañana a las 10 de la noche El primer partido en el Palacio El sábado segundo también En Madrid Antes de que la serie viaje a Vitoria Y ya que esto está quedando Muy pucelano Manu El Valladolid este fin de semana También se va a jugar El ascenso Con estudiantes El viernes La presencia en la Final Four 2-0 De momento para los colegiales Vamos a ver qué pasa en Pucela Vamos a ver Ahí están los de Paco García Pepe Catalina y demás A ver si el viernes ponemos el 2-1 Yo voy con estudiantes Vale, vale No puede ser perfecto Me alegraba el ascenso de Valladolid Pero aquí voy con estudiantes En juego la Final Four Pues nada, sí señor Sí señor Mañana empiezan las semifinales de la CB Y empieza la final de la NB A las 3 de la mañana El primero de los Warriors Contra los Celtics En San Francisco Con Daimiel y con Guillermo Jiménez Nos queda echar el cierre Con Rodrigo González Que dicen los periódicos mañana Hola Rodrigo Hola Manu El diario AS habla del Mundial Arranca hoy Con una foto de Luis Enrique Rodeado de todos los jugadores De la selección También protagonista Rafa Nadal Con el misterio de su retiro Al acabar Roland Garros Mundo Deportivo Abre con Lukaku en la recámara Con una foto del belga Que podía ser un refuerzo del Barça En caso de no llevar Lewandowski Y Sport Con Ansu Fati Ansu a tope Y las declaraciones del jugador Y del seleccionador Luis Enrique Me suena la voz de este tío Digo, como si lo hubiera oído antes Sí, sí, ¿verdad? ¿Quieres sonar? Es una voz fanática Me sonaba de algo, tío Me ha cogido por la calle Los echabas de menos O se echaba mucho de menos Se ha tomado unos meses sabáticos Eran mis vacaciones Vale, vale Pues me alegro Que estés de vuelta 1 y 29 Está por aquí Mara Torres Y el equipo del Faro Para hablar hoy de manía Faromanía Esta noche con Mara Que ya está por aquí Estoy cogiendo una manía a Mara Que no puedo venir Hasta mañana, tío Hasta mañana, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!